Tarea 1. Los idiomas en el mundo laboral. Desde las décadas finales del siglo XX y en los años ya transcurridos del actual siglo XXI, el mundo laboral ha evolucionado constantemente. Esta transformación es consecuencia de las características que definen el actual modelo social y económico, avance tecnológico de los sistemas de información y comunicación e internacionalización del proceso de producción, dos aspectos clave que conllevan la globalización de los mercados de trabajo y la creciente movilidad laboral. Imaginemos brevemente una tópica línea cronológica en la creación y producción de un nuevo modelo de calzado deportivo. El producto, solicitado por una empresa con sede en París, tal vez haya estado diseñado en una ciudad en noroeste de España. La compañía, para su comercialización internacional, bien pudiera tener un centro logístico en los Países Bajos que recibe desde la factoría del norte de Italia el producto acabado y listo para su distribución. En este imaginario producto, por añadirle entidades lingüísticas que colaboran en la producción, las colas y los tintes podrían proceder de alguna empresa alemana del sector químico y la piel de empresas de curtido con sede en Marrakech. En este recorrido, ya hemos puesto en contacto personas con diversos idiomas maternos, francés, español, italiano, holandés, alemán, árabe y con un idioma vehicular común que indudablemente sería el inglés. Pero, además, la empresa decide realizar una importante campaña de publicidad, para lo cual, ¿qué mejor lugar para filmar el anuncio de televisión que una selva tropical de Indonesia? En el ejemplo que se expone, queda patente la importancia del estudio y conocimiento de un segundo idioma para garantizar la mejora en la competitividad de las empresas, la necesidad de la coordinación de los procesos industriales y la participación y posicionamiento de todo tipo de compañías en los mercados internacionales. En las candidaturas a nuevos empleos y en la presentación de los currículum vitae de los aspirantes, el conocimiento de una segunda lengua acostumbra a ser uno de los puntos determinantes de la decisión. Cada día son más solicitados, junto con la presentación del currículum vitae, los certificados de competencias lingüísticas, documentos oficiales, que acreditan el nivel de idiomas que posee una persona. Previo al ámbito laboral, cabe citar también la necesidad del conocimiento de un segundo idioma en el ámbito académico universitario. Del mismo modo, es necesario para profundizar en el estudio de cualquier materia y ya no sólo en las que tradicionalmente se utilizaba el inglés, tales como ingeniería, telecomunicaciones, medicina, arquitectura, economía, dirección y administración de empresas, turismo y restauración, etc., sino en las de ámbito humanístico y cultural. El abanico de las denominadas nuevas profesiones es muy amplio y también en ellas se hace patente la necesidad de conocimiento de una segunda lengua. ¿Qué mejor atención a la inmigración proveniente del norte de África que una persona con conocimientos de árabe y de francés que pueda comunicarse y entender las necesidades de estos grupos que llegan a un territorio o a un país del que desconocen su lengua, sus costumbres, sus instituciones, etc.? En estos casos, el conocimiento de una segunda lengua vuelve a convertirse en el elemento diferencial que antes mencionaba. Haber residido un tiempo en un país extranjero y aprender su lengua supone tener una mentalidad más abierta, más creativa, más preparada también para afrontar nuevos retos. Supone una mayor disponibilidad de recursos para afrontar situaciones complejas por la sencilla razón de que saber otro idioma es, la mayoría de las veces, el primer paso para entender el universo cultural de las personas con quienes nos relacionamos. Tarea 2. Conversación 1. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo le ha ido al niño en su primer día de colegio? Ah, muy bien. Le ha costado un poco levantarse, pero ha ido muy contento y no ha llorado nada. Como ya estaba acostumbrado a ir a la guardería, pues... Pobre. Creo que los enviáis demasiado pronto. Siendo tan pequeños, deberían estar en casa y al cuidado de su madre hasta los cinco años, por lo menos. Mamá, eso era antes. Cuando las madres no trabajaban y éramos más hermanos y siempre había alguien con quien jugar. Pero ahora no es así. Además, hay que reconocer que lo bueno de la educación preescolar es que los niños aprenden a sociabilizar con otros niños. Tonterías. Esos son excusas. ¿Quién va a educar a un niño mejor que sus padres? Mira, los expertos en educación dicen que los niños deben estar escolarizados a la edad de tres años. Sí, claro. Por eso luego son tan problemáticos si hay tanto fracaso escolar como dicen. Mira, mamá. Vamos a dejarlo. Su madre y yo pensamos que es lo mejor para él. Sí. Haced lo que queráis. Que para eso sois sus padres. Pero el niño estaría mucho mejor en casa. Ya os dije que yo me ofrecía cuidarlo por las mañanas. Sí, viendo la tele todo el rato. ¿Qué quieres decir con eso? Que sepas que yo os enseñé a ti y a tus hermanos a leer y a escribir antes de que fuerais al colegio. No te enfades, mamá. Pero la vida ha cambiado mucho y no se trata solo de eso. En el colegio aprenden también otras cosas, se relacionan, comparten, fomentan su creatividad, mejoran su movilidad jugando. Lo que pasa es que ahora las parejas tienen pocos hijos. Antes todo eso y más se hacía con los hermanitos. Puede que tengas razón. No lo sé. Pero ahora no se puede educar a un niño como en el siglo pasado. Además, Laura no puede permitirse dejar el trabajo. Pobrecitos míos. Vaya futuro les espera. Conversación 2 Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Buscaba un libro para regalar a un joven por su cumpleaños. ¿Y qué tipo de libros le gustan? ¿De aventuras? ¿De viajes? ¿Biografías? Acabamos de recibir la obra completa de García Lorca en edición juvenil y con fantásticas ilustraciones. ¿Si quiere verla? Uy, me temo que la poesía... Creo que preferiría algo más actual. A ver, sí. Creo que tengo lo que busca. Mire, aquí lo tiene. La hora del vampiro, de Stephen King. Está teniendo muchísimo éxito. No, no, no. Nada de novelas de terror con vampiros y animales que se desangran. No, qué horror. Todas esas me parecen un rollo. Quizá prefiera algo de intriga y de suspense. Algo tipo novela policiaca. Veamos. ¿Qué le parece esta? A ver... El príncipe de la niebla, de Carlos Ruiz Zafón. Puede ser interesante, pero no la conozco. ¿De qué trata? Pues verá, es la primera novela que escribió para jóvenes y fue un rotundo éxito. Obtuvo además el premio EDB y se ha traducido a muchos idiomas. Y va por la XXVI edición. Ya. Pero ¿cuál es el argumento del libro? Ya sé que lo leí, pero recuerdo que trata de una familia que durante la Segunda Guerra Mundial se traslada de lugar huyendo de la guerra y se instala en una nueva casa que perteneció a una rica familia, cuyo único hijo murió ahogado en extrañas circunstancias. La novela está llena de intriga y su desenlace es sorprendente. ¿Y usted cree que le gustará? Seguro que sí. Hemos vendido muchísimos ejemplares y casi todos a gente joven. Pues genial. Creo que me lo llevo. ¿Me lo envuelve para regalo, por favor? ¿Cómo no? Oiga, ¿y si ya lo tiene, podría cambiarlo? Sí, claro. Siempre que traiga el comprobante de compra y no haya abierto el precinto. Muy amable. Muchas gracias. Aquí tiene. Gracias a usted. Conversación 3 ¿Consultoría tu vocación? ¿En qué podemos ayudarle? Mire, tengo una hija de 17 años y este año acaba los estudios. Dice que quiere seguir estudiando, pero cuando le pregunto qué quiere hacer, cada día me responde una cosa diferente. Eso es normal. A esas edades, pocos son los jóvenes que han descubierto su verdadera vocación. Por eso estamos nosotros aquí, para ayudar a las familias y a los propios interesados en una decisión tan importante para su futuro. ¿Y en qué consiste ese test que anuncian? Pues verá, el test se divide en tres etapas o pasos. El primero es de autoconocimiento a través del cual se ven los intereses, habilidades y aspectos de la personalidad de los jóvenes relacionados con las profesiones. El segundo es para descubrir su auténtica vocación. Y un tercero, de evaluación de carreras, para que sepan qué exigencias van a encontrar. Ya, comprendo. ¿Y tendría que realizarlo en sus oficinas? Pregunto por qué vivimos lejos y no sé si... Lo que prefiera. Si tiene un ordenador con conexión a internet en casa, le proporcionaremos una clave de acceso a nuestra plataforma una vez que haya formalizado la matrícula. Ya. ¿Y no hay ninguna entrevista personal? No sé, me parece muy despersonalizado. No sé si una máquina... No, no, verá. Hacer este tipo de cosas online es por su propia comodidad. Tenga en cuenta que muchas personas, como usted ha dicho antes, no tienen ni tiempo ni modo de trasladarse a nuestras instalaciones. Lo que sí que le digo es que una vez que nuestro equipo de expertos haya elaborado el informe en base al test, le enviaremos los resultados y convocaremos a su hija a una entrevista personal. Ah, y por supuesto, atenderemos por teléfono a todas las dudas y consultas que pueda surgir. Si quiere, me va dando sus datos para... Bien. Mire, voy a hablarlo primero con mi marido y con mi hija y les volveré a llamar. Sin problema. Cuando quiera. Y ya sabe dónde estamos. Muchas gracias por su interés. Conversación 4. Buenos días. Hola. Vengo a matricularme en primero de derecho. ¿Ha traído toda la documentación? Creo que sí. A ver, el impreso de matrícula cumplimentado y el justificante de pago del banco, una fotocopia de mi DNI, fotocopia compulsada de los resultados de la prueba de acceso y las fotos. Sí, bien. Está todo... Mire, en las fotos tiene que escribir su nombre y apellidos al dorso. ¿Este otro documento? Es la fotocopia compulsada del título de familia numerosa. He leído su página web que si somos familia numerosa podemos beneficiarnos de una reducción en el precio de matrícula. ¿No es así? Efectivamente. No sé si estoy equivocado, pero también he leído que no puedo matricularme de asignaturas sueltas. No. Primero es obligatorio matricularse del curso completo. Una pregunta. ¿Sabe usted si es posible hacer dos carreras al mismo tiempo? Sí, sí es posible. Pero solo se puede solicitar en septiembre adjuntando la certificación de tener aprobado el primer curso completo de los estudios que esté realizando en ese momento. Ah, y solo se le permite simultanear estudios siempre que haya plazas libres. Bueno, entonces al año que viene. Veo que no ha abonado las tasas por el seguro médico. No, es que no lo quiero. Lo siento, pero es obligatorio. ¿Y no puedo pagarlo aquí, en secretaría? No, no se puede. Tiene que realizar un ingreso en efectivo en una de estas entidades bancarias y traer después el resguardo. Lo mismo que con la matrícula. Vale, muchas gracias. Voy a ver si me da tiempo hacerlo ahora mismo y volver aquí antes de que cierren. Adiós. Y recuerde que cerramos a la una y media. Tarea 3. Las TIC en la universidad. Hoy tenemos con nosotros a Ángeles Saura, artista visual y profesora de la Facultad de Formación y Educación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Ángeles, ¿en qué situación está la universidad española en relación al empleo de las TIC? Bueno, sobre esto hay que decir que se observa una tendencia creciente a la virtualización de cursos, así como la incorporación cotidiana del uso de las abundantes herramientas que ofrece la web 2.0. Son muchos los profesores universitarios que tienen su propio blog o bitácora, que además desarrollan su docencia con el apoyo de un blog de aula, donde los alumnos pueden hacer comentarios y también plantear dudas a través de foros abiertos o privados. Los profesores más innovadores empiezan a usar las plataformas sociales como Ning, Facebook o Twitter, con fines docentes, pero esto no es lo habitual. De todas formas, todavía hay algunos docentes que se limitan a colgar documentos de texto y presentaciones de diapositivas en su página personal, que se las ofrece cada facultad. Pero son muchos los que cuelgan también vídeos e incluso se animan a impartir enseñanza abierta a distancia usando campus virtuales con formato WebCT o Moodle, entre otros. Dinos, ¿qué herramientas se emplean actualmente? En la Facultad de Formación y Educación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid, todas las aulas cuentan con ordenador, cañón proyector y conexión a Internet. Casi todos los profesores hacemos uso de presentaciones en formato digital, utilizamos nuestra página ad-door o página personal para comunicarnos con los alumnos y las tutorías presenciales se complementan con el uso del correo electrónico para la resolución de dudas o apoyo al estudiante. Pero no podemos olvidar que vivimos en una época de transición digital. Los alumnos lo llevan con absoluta naturalidad y los profesores pues no tanto. Por ejemplo, acabamos de estrenar nueva interfaz en la plataforma de la Universidad Autónoma de Madrid y es tal el volumen de información a la que podemos acceder desde allí, que algunas veces no encontramos lo que buscamos. Esto supone un problema igual para profesores y alumnos. Muchos compañeros necesitan urgentemente desarrollar sus competencias digitales y no disponen de tiempo para ello, lo que les causa bastante estrés. ¿Y cómo están haciendo frente a esta situación? Es complicado, porque la digitalización de los contenidos de las asignaturas que impartimos, la atención mediante e-mail a los alumnos y el mantenimiento de nuestros espacios virtuales docentes, nos supone un gasto de energía y tiempo que es muy difícil de contabilizar. El tiempo de las TIC no se contempla en ningún cuadro horario y no está remunerado. Seguimos dando clases presenciales, pero también a través de la red. Y es que, tras un entusiasmo inicial, motivado por la curiosidad ante el desarrollo tecnológico, nos encontramos ahora en una fase de sentimiento de cansancio y falta de motivación. Lo que hacíamos por iniciativa propia, ahora hay que hacerlo por obligación, a petición de nuestro gobierno, centro educativo o de los propios alumnos, cada vez más acostumbrados a la comunicación enredada y al feedback. Muchos profesores necesitamos urgentemente el reconocimiento de nuestro esfuerzo personal en este terreno para beneficio de nuestra salud física y mental. En este momento son muchas las horas robadas a la familia o al sueño, porque educando con TIC hacemos muchas horas extras. Algunos alumnos también manifiestan su disgusto por el exceso de información que reciben. ¿Cómo crees que podría mejorar esta situación? Bueno, el tiempo es limitado y las cuentas echadas para el diseño de asignaturas en formato ECTS del Plan Bolonia no salen. ¿Qué podemos hacer? Pues es el momento de ofertar horas de clase presenciales inteligentes y motivadoras. Los profesores necesitamos recursos digitales espectaculares que hagan competencia a los más media de los que disfrutan los estudiantes en su hogar. Además de pantallas gigantes del tamaño de la pizarra, imágenes multimedia y audiovisuales y acceso a YouTube sin problemas. Necesitamos también recursos digitales interactivos que permitan a los alumnos interactuar y trabajar colaborativamente, ser protagonistas de su propio aprendizaje guiados por el docente experto en su materia, pero también competente en el uso de las TIC. Oye, Ángeles, ¿cuáles son las principales dificultades para la introducción de las TIC en las aulas? Pues definitivamente el número y la variedad de nivel dentro del grupo de alumnos, ya que en función del tamaño el profesor podrá desarrollar todas sus nuevas destrezas docentes o no, aplicar toda su creatividad o conformarse con aguantar el tipo como pueda, mientras pueda. En este momento los ordenadores empiezan a sobrar en algunos centros. La interactividad y la emoción necesitan espacio y tiempo y quizás sea eso lo que más necesitamos ahora. Bueno, pues eso es todo. Amigos oyentes, gracias Ángeles por tu tiempo y por haber compartido con nosotros tu experiencia. Hasta otra. A vosotros. Luisa, me dijo tu hermana que estabas con el tema de la oposición. ¿Qué? ¿Has aprobado? No me hables. Después de tanto esfuerzo, nada más sentarme me quedé en blanco. Diálogo 2 Hola Alberto, ¿cómo vas? Al final has podido estudiar todo el temario. ¡Era larguísimo! La verdad es que me he quemado las pestañas, Pepe. Ni te cuento. Diálogo 3 Marina, al final te presentaste al examen de lingüística. Es que yo en esta convocatoria no he podido. Tú lo hiciste, como era. Qué mala suerte. La verdad es que estuvo chupado. Algo impensable. Diálogo 4 Perdona Inés, es que ayer no pude venir porque tenía que resolver un asunto. ¿Qué dijo el profe? ¿Algo importante? Pues nada, al final de la clase nos dio las notas y nos avisó de que no nos durmiéramos en los laureles porque junio estaba ahí mismo. Diálogo 5 Rocío, ¿sabes si han salido ya las notas de física? Creo que las iban a publicar en la web del instituto, pero no ha entrado todavía. Sí, sí. Las juzgaron ayer mismo y tengo matrícula de honor. Diálogo 6 Jo, todavía no entiendo cómo Gemma ha podido sacar esa nota después de todo. Sí, yo tampoco. Me dijo que se lo sabía el dedillo y ya ves. Diálogo 7 Bueno, Fermín, lo tuyo es increíble. ¿Cómo se te ocurrió sacar la chuleta? ¿No recuerdas qué le pasó a Jorge por hacer lo mismo en biología? Pero María, todavía no te has enterado de que el melena siempre hace la vista gorda. Diálogo 8 ¡Qué morro tienen algunos! Sobre todo los de la clase de Miguel. Es verdad. Miguel me ha dicho que se ha sacado el curso sin dar palo al agua. Diálogo 9 Vaya, parece que al final tenemos profe nuevo en dibujo técnico. Creo que esta mañana, a primera hora, le ha dado clase a Bea. Sí, he hablado con ella. Y me ha dicho que es de los que les gusta que le hagan la pelota. Así que... Diálogo 10 Hola, Neus. ¿Te pasa algo? ¿Te he visto esta mañana hablando con el tutor de vuestro grupo? Sí, me ha llamado a su despacho para decirme que no me puedo pasar las clases en las nubes. Tarea 1 Repensar la educación desde la diferencia La educación opaideia se enfrenta en estos tiempos a un profundo proceso de transformación, en el que se evidencia la presencia de nuevos referentes socioeducativos vinculados a los modos de realización de la cultura que ponen en tela de juicio el discurso educativo en relación a sus objetivos, fines y estrategias. De acuerdo con este argumento, las prácticas pedagógicas generan una inquietante sensación de fracaso y, en consecuencia, el hecho de plantear la necesidad de un nuevo pensamiento pedagógico es evidenciar que en el campo educativo hay verdades cuestionables. Es la idea misma de educación lo que se está cuestionando. Hoy en día, las verdades que consolidaron el pensamiento educativo en la modernidad se tambalean para dar paso a nuevos discursos e interpretaciones del hecho educativo. Preguntar por la escuela y el discurso pedagógico supone interrogar, también al sujeto pedagógico, preguntas como ¿Quién educa? ¿Qué se enseña? ¿Para qué se educa? Quien aprende o que se aprende parecen emerger como las interrogantes que toman por asalto el acto de educar, buscando otros sentidos, otros modos de pensar más allá de lo aprendido. Asistimos a una brecha entre lo que se enseña en el espacio escolar y lo que parece reclamar la sociedad o la cultura de nuestro tiempo. Hay un desfase entre los saberes que se producen en la escuela y los que se requieren en un mundo competitivo, globalizado y cada vez más fragmentado. La modernidad trajo consigo un discurso centrado en la racionalidad del pensamiento para dominar la naturaleza, alcanzar el progreso y el goce de la felicidad. Era configurar al nombre nuevo y a la escuela como epicentro de todos los saberes. Sin embargo, hoy se instala otro orden en el que ya no se tienen certezas. Se diluyen las categorías asumidas como verdaderas y se cuestionan los discursos tradicionales para analizar la enseñanza como problema. Esto es, problematizar la enseñanza. La escuela convirtió el proceso de enseñanza en un acto mecánico, vertical y unidireccional, en el que yo enseño y otro aprende. Una relación de causa-efecto de enseñanza-aprendizaje traducido en una educación intencional. En un camino de ida y vuelta donde todo es previsible, controlable y evaluable, en el que no parece haber sorpresas o imprevistos, en una suerte de poder hegemónico de quien controla los saberes o cree que lo hace. Para Skliar, 2006, en cambio, es plantear una educación no intencional, como la acción en la que en principio nada se conoce, nada se pretende ni se busca. Es aprender a perderse en una ciudad como quien se pierde en un bosque. Y profundiza en su argumento diciendo que es una educación en la que el yo ha depuesto su soberanía. Es una educación ética en la que el yo es absolutamente responsable del otro. Además de enfatizar que cada acto de educar deberá pensarse como un acto de conversación, una conversación de diferencias que posibilita que el otro nos perturbe, nos altere, nos sorprenda. Es un estar entre nosotros como condición primaria de la existencia humana en la que hay, al mismo tiempo, proximidad y distancia, pero se crea un espacio para la conversación, para el encuentro con el otro, en un acto de acogida y de reconocimiento. Es una educación entendida como un don y no como la herencia que debe ser preservada sin modificaciones o alteraciones, custodiada sin preguntas, inamovible, fiel e inexorable. Tarea 1. Sentido del humor y salud. Efectivamente, voy a hablar sobre el sentido del humor. Es un tema que, la verdad, tiene una cierta complicación a la hora de contarse, y es que la mayoría de las personas, cuando ven un título como puede ser el de hoy, sentido del humor y salud, piensan, que bien, esto puede ser muy interesante, a lo mejor incluso para mi salud me podría venir bien, pero hay otro aliciente, hay otra motivación y es la siguiente, a lo mejor me voy a reír, a lo mejor esto puede ser divertido. Hombre, la verdad es que espero que no ríamos, pero si vamos a hacerlo, y como no soy cómico, pues no va a depender enteramente de mí, sino también de todas y todos los que estamos aquí. Como somos muchos, yo creo que esto puede funcionar muy bien. Bien, ¿saben que la risa funciona también por contagio? Bien, en primer lugar me gustaría decirles que, aunque pueda parecer lo contrario, aún no se ha constatado científicamente que el sentido del humor se esté perdiendo en España o en el mundo, pero hay una serie de tendencias que me hacen sospechar que esto es así. La primera es lo que yo llamo el drama de las noticias. ¿Saben que ahora, en nuestro mundo globalizado y tecnológico, pues tenemos diferentes medios de comunicación a través de los que nos podemos enterar casi en tiempo real de lo último que ha sucedido en cualquier parte? Y claro, eso es maravilloso. Tenemos las radios, los periódicos, la televisión, internet, y estamos rodeados de estos informativos de actualidad. Pero, si nos fijamos, lo que nos dan como actualidad o lo que se ve en periódicos que se titulan El país, el mundo, ¿es realidad? ¿Es el país lo que nos están dando? Pues hay que decir que no, que lo que nos están dando, en realidad es una visión muy sesgada del país o de la realidad, de la actualidad. Lo que cuentan las noticias siempre es lo peor. Los asesinatos, las guerras, los fuegos, las inundaciones, los tsunamis, las bombas, los conflictos, etc. Ahora bien, lo que sí está constatado son los beneficios del buen humor para la salud y de esto quería hablar un poco ahora. En primer lugar, un dato que Norman Cassie encontró en su propia experiencia y que, como acabo de decir, sí se ha constatado, es que la risa es un analgésico natural. Otro de los efectos más que constatados de la risa es que es una de las mejores maneras de reducir el estrés. ¿No les ha pasado nunca? Seguro que pueden dar fe de que han vivido una experiencia parecida. Es decir, al reírnos nos relajamos y no solo nos sentimos más relajados, sino que fisiológicamente se puede medir el efecto que tiene la risa sobre el cuerpo. Sabemos también que el estrés está asociado a toda una serie de dolencias, desde los resfriados, la diabetes, los problemas del corazón, la artritis e incluso ciertos tipos de cáncer. Con lo cual, tenemos una prueba de la relación indirecta que existe entre la risa, el humor y la salud. Hay que decir también que aún no tenemos pruebas de que la gente que ríe más o que tiene mejor sentido del humor esté más sana. Es verdad que aún no tenemos esos datos, pero puede que se descubra algún día. De lo que sí que tenemos pruebas suficientes es de que, por ejemplo, la gente que es más optimista vive más y tiene mejor salud, o al menos se siente más satisfecha con su salud y se siente más sana, lo cual no es poco. Esto sí que está constatado. Tarea 2. Conversación 1. Hola, buenas, mire. Es que hace días que siento cierta molestia en la garganta, me pica bastante y tengo tos. Quería algo que me aliviara un poco porque me paso la noche en vela por la tos. ¿Tiene usted diabetes? Pues no, ¿por qué? Mira, es que este jarabe es un remedio homeopático para el tratamiento de la tos asociada a los problemas en las vías respiratorias y se vende sin receta médica. Es antitusivo, espectorante y mucolítico, y todos sus componentes son naturales, pero está contraindicado para los diabéticos por su alto contenido en azúcar. ¿Un jarabe con componentes naturales? ¿Es nuevo? ¿A qué sabe? Pues aquí pone que contiene extractos de anís y tomillo y miel. Calma la tos y ablanda las mucosidades producidas en los bronquios. ¿Y cuánto tengo que tomar? A ver, ¿qué dice el prospecto? Sí, aquí, posología. Indica que hay que tomar una cucharada sopera cada seis horas durante una semana. Puede usar el vasito dosificador que viene en el envase. Dice además que se conserva muy bien a temperatura ambiente. Lo que sí que debe hacer es agitar el frasco antes de ingerirlo. De todos modos, si ve que la tos persiste o que sube la fiebre, debería ir al médico. ¿Y seguro que no tiene otras contraindicaciones? Es que ya tomó un montón de pastillas para la tensión y las varices. No, no, al menos eso pone aquí. Lo que sí que le digo es que no es tan drástico como los que contienen codeína, que como sabe, pueden generar dependencia y por eso solo se venden por prescripción médica. Ya, claro. Bueno, pues entonces este. Oiga, ¿se toma antes o después de las comidas? Eso según vea usted. Pero le aconsejo que lo haga siempre a las mismas horas. Así lo recuerda más fácilmente. Lo mejor es que empiece esta noche mismo. Así lo haré. Muchas gracias. Conversación 2 Buenos días, siéntese. Usted irá. Buenos días. Vengo a ver los resultados de la analítica que me mandó hace un par de semanas y también porque desde hace unos días siento dificultad al respirar, como si no me entrase suficiente aire en los pulmones. No me había pasado nunca y de repente el otro día me lo noté. Ya. Veamos primero el problema respiratorio. ¿Hace usted algo de ejercicio? Me refiero a si practica algún tipo de deporte o hace algún esfuerzo fuera de lo normal. Bueno, suelo salir a correr un par de veces o tres por semana, pero nada más. ¿Nota que empeoran esos síntomas al correr? Sí, sí, sí. Al subir las escaleras. Es como si no pudiera más. Estoy un poco asustado. Espero que no sea nada grave porque coger ahora una baja... En principio no creo que haya nada de lo que preocuparse, pero para asegurarnos y descartar cualquier cosa, voy a auscultarlo. Siéntese en esa camilla y desabrochese la camisa, por favor. Muy bien. Ahora, cuando le diga, respire profundamente, tomando el aire por la nariz y expulsándolo por la boca. Otra vez. Gracias. Ya puede vestirse. ¿Y bien? Pues no encuentro nada fuera de lo normal. Dígame, ¿no estará pasando usted una época de ansiedad o estrés? Pues ahora, ¿qué lo dice? En el trabajo van a hacer recortes de plantilla. Ya. Bueno, los resultados de los análisis son perfectamente normales. Tiene el hierro un poquitín bajo, pero no es alarmante. Por lo demás, no encuentro nada patológico. Tampoco tiene problemas de tensión. Creo que es tan solo un tema de ansiedad. ¿Descansa lo suficiente? No creo. Me cuesta mucho conciliar el sueño. Y por las mañanas me levanto como si no hubiera dormido en toda la noche. Sí. Podría recetarle un somnífero, pero es mejor que consiga usted relajarse con métodos naturales. Le aconsejo que haga cenas ligeras y al menos dos horas antes de acostarse y no haga grandes esfuerzos ni físicos ni mentales antes de ir a la cama. Y no se preocupe tanto, que goza de muy buena salud. Lo intentaré. Gracias, doctora. Conversación 3 Buenos días. Estaba considerando la posibilidad de hacerme un seguro de vida y querría que me informaran sobre los productos que ofrecen. Excelente idea. ¿Es esencial un buen asesoramiento antes de tomar una decisión así? Dígame, ¿tiene familia o personas que dependan económicamente de usted? Pues sí. Estoy casado y mi mujer no trabaja desde que tuvimos a nuestro segundo hijo. Tenemos dos niños de corta edad. En ese caso, le conviene un seguro de vida-riesgo cuya finalidad es la protección de la familia en caso de fallecimiento por cualquier causa, enfermedad o accidente del asegurado. Es decir, usted. Según esta opción, el asegurador estaría obligado a pagar a los beneficiarios que usted especifique en la póliza una cierta suma a cambio de la cuota que ha ido abonando. Así, los beneficiarios podrán evitar la pérdida de los ingresos que usted proveía para ellos. Ya, entiendo. Entonces, el seguro sería como parte de la herencia. Efectivamente. Lo primero que debe pensar es cuánto cree que necesitaría su familia para poder vivir cómodamente, porque esta decisión repercutirá en el importe de las cuotas que debería abonar. Sí, eso es importante. Mire, las primas se pueden pagar de manera vitalicia, es decir, hasta el momento de la muerte, o de manera temporal, en la que el pago de las primas se realiza por un periodo determinado, 20 o 30 años, pero la cobertura del seguro se extiende hasta que se produzca el fallecimiento. Ya veo. Por otro lado, debería pensar si desea solo cobertura en caso de fallecimiento, accidente o enfermedad grave, o si también quiere crear un fondo de inversión para su jubilación o pagar la universidad de sus hijos. Pues, la verdad, todavía no me lo he planteado, pero me preocupa que mi familia no disponga de los medios necesarios para susistir y hacer frente a los gastos. Otra cosa en la que no pensamos es en los gastos que conlleva un funeral y que tendrían que ser afrontados por su familia. Para evitarles sumar mayores males, puede incluir en su poliza los gastos funerarios y los del entierro. Para hacerse una idea... ¿Sabe qué le digo? Mejor me lo pienso con calma y ya volveré otro día. Adiós. Conversación 4 Piscina Municipal, dígame. Buenas. Quería saber qué tengo que hacer para apuntar a mis hijos a las clases de natación. La inscripción la puede hacer online o venir directamente aquí. ¿Son socios? Porque en ese caso las clases son gratuitas para niños hasta 14 años. Pues la verdad es que llevamos bastantes años ya en el barrio, pero no lo somos. ¿Podría decirme cómo hacerse socio? Si residen en este municipio, no tienen más que traer una foto de cada miembro que desea hacerse socio y un certificado médico. En caso de tener hijos menores de 14 años, tiene que hacerse un carné familiar que sirve para ambos cónyuges y todos los hijos hasta esa edad. Y se paga una cuota mínima semestralmente. Estupendo. ¿Y qué equipamiento van a necesitar los niños? Pues traje de baño deportivo, gorro de silicona o látex, sandalias, toallas y también es recomendable que tengan tapones para los oídos. ¿Y qué actividades hay para los mayores? Contamos con profesores de educación física y monitores que guían las rutinas de ejercicios de aquajín. Ya sabe que el agua es el medio más propicio para realizar trabajos físicos sin grandes esfuerzos y que el cuerpo pierde gran parte de su peso en este medio. Interesante, porque mi marido tiene problemas de columna. ¿Cuándo puedo pasar para hacer la inscripción? La secretaría está abierta por las mañanas, de lunes a viernes hasta las 15 horas, pero las instalaciones funcionan hasta las 21 horas, incluidos los sábados. Muy bien. Muchísimas gracias. Tarea 3. Músicos y salud. El tema de hoy es la salud en los músicos y contamos para ello con Tomás Martín, profesor de percusión y percusionista. Además de osteópata especializado en el tratamiento de las lesiones en los músicos. Bienvenido a nuestro programa, Tomás. En primer lugar, dinos, ¿cómo llegaste a ejercer la doble faceta de músico y terapeuta? Yo era un músico normal que estudió percusión, pero a los 18 años me lesioné el antebrazo y la mano izquierda y tuve que dejar de tocar durante un año. Tras muchas vueltas fui a traumatólogos, hice rehabilitación, etc. Y me encontraba igual, sin poder tocar absolutamente nada. Ya a punto de dejar la profesión, encontré un osteópata y en unas tres semanas me recuperé hasta tocar con normalidad. Después de pasar por todo eso, decidí tratar a otros músicos. ¿Crees que hay relación entre la técnica y las lesiones? Muchos piensan que los músicos se lesionan porque tocan mal, pero si fuera así, solo se lesionarían los músicos que tienen mala técnica y eso no es verdad. El problema en realidad viene porque se sobrepasa el límite fisiológico o no se siguen las pautas adecuadas para evitar lesiones. Has hablado de la importancia de la prevención. ¿Qué rutinas referentes a ella se deberían seguir? Calentamiento previo, siempre a las sesiones de estudio y descanso. Los descansos tienen que ser cronometrados, 40 o 50 minutos de música y 10 de paro automático, sin irse al ordenador, ni a la consola, ni hacer absolutamente nada con las manos. Si te apetece, puedes estirar, beber un vaso de agua o hidratarte o simplemente descansar. ¿Cuál es el máximo de horas diarias que recomiendas tocar? Por ejemplo, a un estudiante de grado superior o a un profesional. Depende de la persona, pero normalmente entre 6 y 7 horas como mucho. Uf, dedicar tantas horas a tocar, además del agotamiento que ello conlleva, suele dejar poco tiempo para otras actividades, ¿no crees? Entre ellas el deporte. ¿La forma física en general influye? ¿Y qué tipo de actividad física es la más aconsejable? Pues correr, nadar. Siempre recomiendo a mis pacientes que vayan al gimnasio al menos una vez a la semana para fortalecer la musculatura. Unos músculos y tendones fuertes son más resistentes a las lesiones. Por eso, hacer alguna actividad física, además de tocar, es importantísimo. La alimentación también es fundamental. ¿Hay algún deporte que, por otro lado, no sea recomendable? Hombre, por ejemplo, en el caso de los pianistas e instrumentistas de cuerda, el tenis no es lo más recomendable, ya que haces que los músculos flexores y extensores que trabajan continuamente lo hagan aún más. Todo lo relacionado con mantener una buena postura ante un instrumento también es fundamental. ¿En este sentido, yoga, técnica Alexander y otras disciplinas relacionadas son adecuadas? Todas las técnicas que trabajan el equilibrio entre mente y cuerpo son muy recomendables y saludables para tomar conciencia de nuestro cuerpo, de qué tensiones tenemos y de cómo eliminarlas. Pero una vez que uno, ya está curado de la enfermedad o lesión que pudiera tener. Porque ese tipo de disciplinas no curan si uno tiene una patología. Cuando uno tiene un problema y acude al médico, le suelen mandar reposo y antiinflamatorios. ¿Es eficaz este tratamiento? Bueno, si ha sido o es una lesión leve producida de forma puntual, el descanso sí que cura, siempre que descanses un par de días. Pero si se trata de una lesión más severa, no te va a hacer nada absolutamente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas realmente preocupantes para decir, tengo que ir al médico o dejar de tocar? Porque esto ya no es una cosa puntual. Si es algo puntual, normalmente descansas esa tarde o un día y al día siguiente, al volver a tocar, te deja de doler. Pero si dura más días, significa que la lesión es más grave. Y si se mantiene en el tiempo, significa que el cuerpo no ha podido solucionarlo. Entonces, se empieza a cronificar. Cuando la lesión es permanente, significa que es una lesión seria y tienes que parar e intentar solucionarlo. Pero en general, parar de tocar, a no ser que sea algo muy muy grave y que el dolor te impida tocar, no lo recomiendo nunca. Se debería tocar un poquito para no perder masa muscular y no perder agilidad. Nos queda claro. Muchísimas gracias, Tomás, por tu amabilidad al contestar nuestras preguntas. Estamos seguros de que has despejado las dudas de todos nuestros oyentes sobre una cuestión tan importante para los músicos. Tarea 4. Diálogo 1. Uff, llevo una temporada con unas jaquecas insoportables. Yo creo que deberías ir al médico de cabecera. Diálogo 2. ¿Qué te ha dicho el dentista, Luis? Que tome esto hasta que se me pase el flemón y vuelva a llamar para concertar otra cita. Diálogo 3. ¿Cómo está hoy el niño? Estoy muy preocupada porque no se le quitan las décimas. Diálogo 4. ¿Se te han pasado ya los retortijones con la tisana? Sí, por completo. Realmente es mano de santo. Diálogo 5. Hace tiempo que no veo al vecino del segundo piso. Bueno, es que paso mejor vida hace unas semanas. Diálogo 6. ¿Qué tal la cena de ayer? Pues lo pasamos muy bien, pero ahora tengo un empacho terrible. Diálogo 7. ¿Qué quería decirte la profesora, Pedro? ¿Era sobre el examen? No, nada. Solamente que tengo letra de médico. Diálogo 8. ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara? Nada, es que con el olor que hay aquí me dan arcadas. Diálogo 9. ¿Qué tal en el hospital, Merche? De las enfermeras no tengo queja, pero la comida es una bazofia. Diálogo 10. ¿Te parece bien que nos sentemos aquí para ver la película? Mejor vamos más cerca de la pantalla. Soy bastante corta de vista. Tarea 1. La salud física y mental. Quiero compartir con vosotros, brevemente, una anécdota de un amigo que es sociólogo y que estaba haciendo una encuesta epidemiológica sobre la esperanza de vida en un pequeño pueblo. Era por la mañana y vio pasar a una señora que él pensó que podía contestar a la siguiente pregunta. Señora, ¿cuál cree usted que es la esperanza de vida, o mejor dicho, la tasa de mortalidad en esta zona? La señora pensó unos segundos y luego contestó con convencimiento. Un muerto por persona. Efectivamente, esto es así. Por cada nacimiento hay una muerte. Nuestros genes prefieren una vida prolífica y activa a una vida interminable, así que al final morimos. Sin embargo, lo que sí ha cambiado y lo que esta iniciativa intenta, y probablemente con gran éxito, en mi opinión, es no solamente alargar la vida, sino añadir vida a los años. No se trata solamente de vivir mucho, sino de vivir bien. Y, curiosamente, las mujeres españolas son las que más viven después de las japonesas. ¿Lo sabían? Yo tengo mi propia teoría, que no está comprobada y tengo que confesar que tampoco está relacionada con el ejercicio. Mi teoría es que la mujer española habla mucho. Tengo un amigo que es cardiólogo y que seguramente a muchos de ustedes le sonará, Valentín Fuster, que cuando habla del corazón y del infarto dice que la dieta es importante y el ejercicio es fundamental, pero que hablar también es bueno para el corazón. Y aunque hoy vamos a hablar del ejercicio y de la dieta, no quiero dejar pasar la importancia que tiene el hablar para el corazón y para el estado de ánimo. Y, según mi teoría, que como ya les digo no ha sido comprobada, para alargar la vida, como demuestran las mujeres españolas. Y, de hecho, si no tenemos a nadie con quien hablar, podemos hablarle al gato, al perro, a la planta. Permítanme una pequeña prueba. Que levanten la mano todas aquellas personas que, en algún momento de su vida, han hablado solas en alto. No me lo puedo creer. El 90%. Y si a ellos sumamos a los tímidos, el 95%. Muy bien. Muy sano. Entonces, ya hemos descubierto y hemos demostrado que hablar es bueno, incluso cuando hablamos solos. Ahora, hablemos sobre el tema del ejercicio. Para mí es un honor compartir esta tribuna con expertos como el doctor Blair, que realmente son las personas que saben científicamente del efecto del ejercicio en nuestro cuerpo. Yo, como psiquiatra, puedo decirles que hay una enorme cantidad de estudios científicos y también de estudios clínicos y anecdóticos que demuestran que la actividad física regular es un buen remedio y un buen preventivo para la depresión. Esto sí está demostrado. Y la depresión, en mi opinión, es una de las peores enfermedades que podemos sufrir porque nos roba la esperanza. El ejercicio, un ejercicio regular y razonable, entre 20 y 30 minutos, 4 o 5 días a la semana sería suficiente, nos ayuda a superar y vencer el estrés. Hay una palabra que se utiliza en inglés desde hace bastante tiempo, pero no tanto en castellano, que es resiliencia. La resiliencia es una mezcla de resistencia a la adversidad, pero también la capacidad de superar la adversidad y aprender a salir beneficiados de una situación adversa. En el fondo, es lo que sentencia el dicho chino. No solamente hay que luchar ante esta adversidad que supone la crisis, hay que encontrar la oportunidad en la crisis para crecer. El ejercicio, unido a la alimentación naturalmente, es muy útil a la hora de luchar contra la depresión, contra la ansiedad, contra el estrés. Y como hemos visto, también las personas activas alargan su vida. Tienen una autoestima superior, que es cómo nos valoramos a nosotros mismos. No les voy a hacer la pregunta porque es algo muy personal, pero podrían pensar por un momento, ¿cómo se valoran del 0 al 10 como personas? Está demostrado que cuando ejercitamos lo que en psicología llamamos las funciones ejecutivas, el autocontrol, la tenacidad, la fuerza de voluntad, donde entran las actividades saludables, como es el ejercicio, nuestra autoestima tiende a subir. Tenemos suficientes pruebas científicas para demostrar que el ejercicio regular, moderado, al que hay que añadir una dieta adecuada, y yo añadiría hablar, aunque sea solos, alarga y mejora nuestra calidad de vida. Tarea 1. Maldito trabajo. A pesar de que le he dado a la biografía de Sazad un estilo humorístico y desenfadado, no deben ustedes olvidar que en su momento estas situaciones resultaron desencadenantes reales de estrés, agotamiento psicológico, depresión y ansiedad a las personas que la sufrieron. Toda la información contenida en este libro, así como las anécdotas que en él se explican, aunque parezcan mentira, son absolutamente reales y no crean ustedes que solo las van a encontrar en pequeñas empresas anónimas. Yo las he visto y sufrido en muchas empresas importantes dentro de su sector y que ustedes muy probablemente conozcan. Por ejemplo, he conocido empresas que poseían la política de no despedir a nadie para ahorrarse la indemnización y para ello habían desarrollado una depurada estrategia para que el trabajador en cuestión terminara perdiendo la paciencia o la salud y presentara su baja voluntaria. ¿Cómo? Pues consiguiendo que el sujeto se sintiera como una inmundicia o poniendo en su contra al mayor número de personas que estaban a su alrededor. En otras ocasiones lo aislaban o hundían anímicamente o lo humillaban. También he conocido compañías donde los conflictos entre personas y departamentos se debían a una indefinición en el organigrama funcional y jerárquico, todo lo cual alentaba a los malos entendidos e imponía la ley del más fuerte. He trabajado con directivos que mantenían una relación de amor-odio con algunos de sus subordinados, puesto que, por un lado, temían y envidiaban su eficiencia y profesionalidad y, por otro, no querían prescindir de ellos por su alta productividad y sus buenos resultados. Otros directivos han desarrollado un sentimiento de inferioridad hacia alguno de sus subordinados, al cual han intentado contrarrestar con una actitud vejatoria y agresiva. Y también he conocido algunos cuyo despotismo y tiranía eran las mejores formas de hacerse respetar y de que sus subordinados cumplieran con sus obligaciones y objetivos. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque estos directivos poseen un estilo que sigue, en todos los casos, unas mismas pautas de comportamiento. Existen muchas similitudes entre las víctimas de la violencia de género y las víctimas laborales. Ambas niegan, en un principio, la intencionalidad de las agresiones. Ambas empiezan a sopesar la posibilidad de que todo lo que esté pasando sea realmente por su culpa. Como consecuencia, su capacidad de decisión y de iniciativa va quedando anulada, todo lo cual no hace más que reforzar el poder del agresor. Ambas víctimas acaban transformándose en autómatas. Pero no solamente el moving se lleva el protagonismo en cuanto a los aspectos psicológicos negativos derivados del trabajo. Otro síndrome que está pujando fuerte dentro del cuadro de enfermedades laborales es el burnout. A diferencia del moving, donde existe una agresión directa por parte de una o varias personas, el burnout puede generarse por un clima laboral inadecuado, una o varias decisiones tomadas por la dirección sin tener en cuenta la sensibilidad o las expectativas personales de las personas afectadas, ausencia de trato personal entre los trabajadores y o sus superiores, una política retributiva muy por debajo del nivel de exigencia de la empresa, asumir tareas que son propias de un puesto de trabajo más profesionalizado y de un nivel retributivo superior. Algunos trabajadores afectados por este síndrome tienden a generar un mecanismo psicológico de defensa que les induce a adoptar actitudes negativas y de pasotismo en el trabajo, lo cual provoca un descenso de su productividad. Otros desarrollan sentimientos de culpa que en la mayoría de los casos desembocan en problemas de salud, depresiones y absentismo laboral. Por último, existe otro grupo que asume una actitud de resignación que desemboca en la ley del mínimo esfuerzo. Ante estas situaciones, las empresas deberían desarrollar reglas claras sobre resolución de conflictos personales, vías de canalización de las quejas que garanticen el anonimato y la atención psicológica. No vale que las normas o los protocolos anti-moving no se apliquen en determinados niveles de la empresa, puesto que eso garantizaría el fracaso de la organización desde el punto de vista de las relaciones humanas y del clima laboral. María, soy Marcos. Oye, te llamo porque quería que me informaras sobre un tema laboral y como tú llevas esos asuntos en tu empresa... Sí, dime. Mi mujer y yo vamos a cambiar nuestro lugar de residencia por causa de mi trabajo. Esto supone que ella tiene que dejar su actual puesto en la empresa donde trabaja. Y por otro lado, está embarazada de cuatro meses. ¿En serio? ¿Y a dónde os vais? Pues a Bilbao. Estamos allí abriendo mercado. Tengo un amigo que me anima a ir para allá. Él está muy bien situado y me echará una mano al principio para conocer clientes y demás. Entiendo. Y lo que quería saber es si mi mujer tiene derecho a cobrar el paro. ¿Cuántos años lleva trabajando? Pues en septiembre hace cinco años. Bueno, para cobrar el paro tiene que tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 360 días dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo. De todas formas, también deberíais mirar lo del periodo de baja maternal. Sí, claro. Lo mejor es que os acerquéis a una oficina del Instituto Nacional de Empleo con una nómina suya. Allí os darán todos los datos. Cuántos meses le corresponden, la cantidad, la forma de cobro, etc. Pero, espera. ¿Dices que va a dejar de trabajar de manera voluntaria? ¿Porque os marcháis? Sí. Pues me parece que en ese caso no tiene derecho a paro. Ya te irán allí. Ah, pues nos pasaremos la semana que viene. Gracias por todo. Y recuerdos a Luis. Conversación 2 Mira, Juana, aquí hay un anuncio interesante para cubrir varios puestos de relaciones públicas en Valencia. ¿Y qué piden? Tener el bachillerato... Oye, ¿por qué no mandas el currículum? Nunca se sabe. No sé, no sé. ¿Qué ofrecen? Dice, incorporación inmediata, sueldo inicial sobre 1.500 euros, brutos más incentivos. ¿Dice algo del tipo de contrato? A ver... Sí, dice, tres meses de prueba y contrato indefinido. Jornada completa, ¿no? Eso es. Ya, bueno, es que prefiero algo a media jornada. Así podría seguir estudiando y acabar la carrera. A ver, mira, aquí hay otro. Este es para dependienta de una cadena de moda joven. Dice, se necesita personal joven con buena presencia, carácter abierto, aptitudes comerciales y responsable. Incorporación inmediata. Y en ese, ¿cuáles serían los requisitos? Pues conocimientos básicos en neofimática e internet, además de permiso de conducir y vehículo propio. Genial, no tengo coche. Nada, que hoy no es mi día. No te desanimes, mujer. Seguro que encuentras algo. Yo seguiré buscando y si veo algo, pues te digo. Muchas gracias. Eres un sol. Conversación 3. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Hola, quería informarme sobre un tema relacionado con las interinidades. Dígame. A ver, yo pertenezco al cuerpo de maestros de primaria y en las pasadas oposiciones no obtuve plaza fija, pero estoy la tercera en la lista de interinos. Así que supongo que me llamarán en julio, pero si la vacante que me ofrecen fuera a tiempo parcial o estuviera muy lejos de mi domicilio, ¿estaría obligada a aceptarla? Ya sabe que al rechazar la vacante no podrá trabajar hasta que vuelva a sacar plaza en las siguientes convocatorias. Sin embargo, ningún interino está obligado a aceptar una plaza a tiempo parcial, itinerante o que suponga compartir centro en distintas localidades. Es que me parece increíble que tengamos que aceptar cualquier puesto de trabajo, aunque sea a 300 kilómetros del domicilio. En fin, en ese caso, ¿tendría derecho a cobrar la prestación por desempleo? Sí, siempre y cuando haya cotizado un mínimo de 360 días dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo. De todas formas, al rechazar un contrato, aunque no haya sido ofrecido por el INEM, podría considerarse una situación de no desempleo y quizás pudiera tener problemas para cobrar el subsidio. Lo mejor es que vaya al INEM a consultarlo. Tienes razón, será lo mejor. Pues muchas gracias, que tenga un buen día. Conversación 4 Oye, Matilde, tú que eres abogada, te quería preguntar una cosa. Claro, dime. Pues verás, se trata de mi hermano. Resulta que tiene 24 años y lleva tres años y medio trabajando en una librería. Ahora el dueño la traspasa. Vaya por Dios. Pues sí, y es una verdadera pena, porque el negocio iba muy bien. Está muy bien situada, muy céntrica, y el dueño actual es una bellísima persona. ¿Y entonces, por qué la traspasa? Se jubila y quiere dedicarse a viajar y hacer todas esas cosas que no ha hecho de joven. Entiendo. Y resulta que ahora mi hermano no sabe si quedarse o no con los nuevos propietarios. ¿Es que ha encontrado algo mejor? No, todavía no. Pero dice que no terminan de caerle muy bien. Parecen muy exigentes y poco comprensivos. Mi hermano no es una persona muy práctica, es muy impulsivo, ¿sabes? Yo estoy intentando convencerlo de que no actúe a la ligera, pero no sé qué va a hacer. Entonces, lo que quiere saber es qué derechos tiene si le ofrecen continuar con ellos. Pues tienen que respetarle por entero sus condiciones laborales, pero tu hermano no tiene derecho a rescindir el contrato con finiquito ni paro. Vaya. Bueno, gracias, se lo diré. A ver qué decide al final. Ya me contarás. Tarea 3. La marca personal. Por si alguien no lo conoce, Andrés Pérez Ortega es un experto en desarrollo de marcas, con más de 15 años a sus espaldas como responsable de la negociación internacional de materias primas, productos y servicios para un gran número de compañías. Como responsable de productos de marca blanca, ha lanzado al mercado más de medio millar de artículos de gran consumo, algunos de ellos premiados por revistas de consumidores. Y actualmente es el pionero y principal experto de la marca personal en nuestro país. Muchas gracias, Andrés, por tu presencia en nuestro programa. En primer lugar, nos gustaría saber cómo descubriste el concepto marca personal. Es curioso, pero creo que fue algo inevitable. Durante años fui responsable del desarrollo de productos de marca propia o marca blanca para una cadena de supermercados. Casi al mismo tiempo me empecé a dar cuenta de que en el mercado laboral ocurrían algunas cosas que me recordaban tremendamente a lo que yo hacía con los productos. En aquel momento entendí que en un mercado con exceso de oferta a los profesionales se nos trata como a commodities, es decir, productos sin valor, homogéneos, baratos y sustituibles. Es así como empecé a buscar la forma de resolver esta cuestión. Traté de encontrar la manera de convertir nuestro trabajo, ojo, no a nosotros, en un producto con marca. Aunque en Estados Unidos esta idea lleva funcionando desde hace más de 10 años, aquí casi nadie había hablado de ello. Así que me puse a trabajar y sobre todo a adaptar la idea porque el mercado y la mentalidad norteamericana son muy diferentes a la nuestra. ¿Cuál consideras que es tu mayor logro como marca personal? De lo que me siento más orgulloso es de haberme aplicado mi propia medicina con éxito. Cuando empecé a trabajar en este concepto, solo tenía una idea general de lo que quería conseguir, pero poco más. A medida que he ido desarrollando mi modelo, me lo he ido aplicando a mí mismo y creo que estoy consiguiendo buenos resultados. Suelo denominarme serpa de marca personal, porque este término implica que te comprometes, que conoces el camino, que sabes lo que hay que hacer porque lo has hecho antes, que acompañas a otros a lo más alto. No me gustaría ir de observador o de consejero en la distancia. Suelo decir que el objetivo de la marca personal es que te consideren como un referente en tu trabajo o en tu especialidad. Y creo que he demostrado que funciona. Todo bien, pero ¿y tu mayor error hasta aquí? Bueno, he de reconocer que mi lista de errores y de lecciones aprendidas es enorme, pero afortunadamente cada metedura de pata ha supuesto un aprendizaje para mí y, por lo tanto, también puedo aplicarlo a mis clientes. Quizás uno de los mayores errores de base ha sido suponer que los responsables de las empresas aceptarían este concepto con los brazos abiertos. Sin embargo, no ha sido tan fácil. El hecho de que los profesionales piensen en su trabajo como un producto y en su profesión como una empresa no gusta a quienes dirigen las organizaciones. Otro fallo inesperado ha sido darme cuenta de que los conceptos como branding o marcas son conocidos pero no entendidos. Por lo tanto, ha sido necesario hacer una importante labor de pedagogía que poco a poco ha ido calando. Pero no solo eso. Imagínate lo que ocurre cuando a cualquiera de esos términos le añadimos la palabra personal. He tenido que dedicar mucho tiempo a resolver prejuicios negativos o malentendidos, especialmente a quienes consideran que este concepto deshumaniza a las personas cuando lo que consigue es justo lo contrario. ¿Cuáles son tus objetivos como marca personal? Aunque esto suene exagerado y mesiánico, mi intención es conseguir que las personas recuperen su poder frente a las organizaciones, instituciones y gobiernos. Mi objetivo es que no tengamos que agachar la cabeza o aceptar lo inaceptable sin rechistar. Mi intención es conseguir que un profesional pueda negociar de tú a tú con una empresa o con un headhunter porque, en realidad, se está intercambiando servicios. No somos empleados, somos profesionales. Pretendo conseguir que una persona, votante o cliente, sea respetada por sí misma y no por ser un número en una investigación de mercados o en una encuesta. Pues muchas gracias por todo lo que nos has aportado, Andrés. Esperamos que sigas teniendo tanto éxito como siempre. Oye, Pepe, ¿qué tal el concurso? Fatal. Yo tenía más nota en el examen, pero han cogido a otro por tener más formación. Diálogo 2 ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va tu mujer? ¿Tiene algo ya? Qué va. Y en un par de meses deja de percibir lo del paro. Diálogo 3 Carmen, hija, cuánto tiempo. Ayer le pregunté a tu hermano, pero no supo decirme si al final te presentaste a aquella entrevista. Ya me imagino porque la acabé enseguida. No cumplía ni con el requisito de formación ni con el de los idiomas. Diálogo 4 He estado hablando con los del grupo de senderismo y tienen varias propuestas para el puente. Dicen que prefieren cazorla. ¿Te animas a venir? Yo creo que me apunto. Claro. ¿Cómo no tienes que currar? Diálogo 5 Vaya faena, Ángel. Se ha roto el desagüe del fregadero y no encuentro a nadie que quiera o pueda venir a casa. Yo conozco a un Chapuzas muy bueno. Si quieres, te doy su teléfono y le dices que llamas de mi parte. Diálogo 6 Jaime, no sé si te apetecerá planteártelo, pero aquí hay un anuncio que podría interesarte. Dice que buscan a alguien con alto nivel en aplicaciones informáticas. Déjame ver qué es, porque ese tipo de ofertas hay muchas, pero luego leyendo la letra pequeña... Diálogo 7 No puedo más. Todos los días lo mismo. Te digo que el año próximo hago como Inés. ¿Inés? ¿La que me dijiste que se había tomado un año sabático? Diálogo 8 No soporto a mi compañero. Está todo el día mano sobre mano. Sí. Algunas personas se ganan el sueldo sin dar palo al agua. Diálogo 9 Gerardo, ya está bien. Deja de ver la tele y arrima el hombro. Ya voy. Diálogo 10 Juana, siempre estoy igual. Nunca llego a fin de mes. Tengo que hacer algo, porque así no puedo seguir. Pues no sé, hija. ¿Has probado de canguró? Tarea 1. Errores en la entrevista de trabajo Si es usted de los que piensan que la clave del éxito a la hora de encontrar trabajo es saber venderse bien y pisar fuerte, debería comenzar a actualizar sus esquemas. Y es que, pese a que durante los últimos años se ha considerado que las personalidades dominantes y expansivas tenían ventaja para convencer a los entrevistadores laborales, hoy esa percepción parece haber cambiado radicalmente. Frente a la charlatanería, la prepotencia y el exceso de autoestima se impone la humildad, el rigor y las respuestas inteligentes, pero austeras. Algunos candidatos tienden a venderse en exceso en la entrevista, abrumando al entrevistador con una cantidad de datos y palabras, a veces no solicitados. Es mejor responder de forma concisa a las cuestiones formuladas y realizar alguna pregunta inteligente sobre la compañía y el puesto durante la conversación, mostrando un auténtico interés durante la explicación. Así indica Carlos Alemán y director general de Korn Ferry España. Hablar demasiado se perfila así como el error más común cometido por los aspirantes a un puesto de trabajo durante la entrevista, según la opinión del 36% de los consultores de Korn Ferry Internacional. Todos ellos han participado en la novena edición del Executive Recruiter Index Trimestral, una encuesta que elabora la firma entre más de 200 de sus profesionales. Tras el exceso de palabrería, dos de cada diez encuestados destacan, como segundo gran error, la falta de conocimiento de los candidatos sobre la empresa o el puesto de trabajo al que aspiran. A ello hay que añadir el exceso de autoestima, 16% de las respuestas, y el exceso de autoconfianza, 9% de los encuestados. Uno de los capítulos analizados en el trabajo de Korn Ferry Internacional se refiere al plazo de tiempo que debe darse el candidato a la hora de meditar sobre una oferta de trabajo. Como en los supuestos anteriores, la clave aquí es la moderación. Seis de cada diez consultores considera que siete días o más es un periodo de tiempo demasiado largo para considerar una oferta formal de trabajo, mientras que el 29% indicó que ese plazo debe ser inferior, señalan fuentes de la firma. El informe pone de manifiesto las diferencias regionales que existen en el mundo en torno a cuestiones como la permanencia del candidato en el cargo, mientras que en América del Norte, Europa, Oriente Medio y África. Los expertos cifran en dos años ese plazo mínimo, en América del Sur y Asia Pacífico se considera que el tiempo imprescindible es exactamente la mitad, un año. En cualquier caso, el abandono del puesto de trabajo antes del transcurso de ese periodo mínimo se debe, según el informe, a diferencias de tipo cultural en el caso de América del Sur y Asia Pacífico, mientras que en el resto de las áreas geográficas las razones apuntadas por los expertos en selección de personal resultan más diversas. Además, en caso de que esos plazos considerados mínimos no fuesen respetados por los candidatos, casi nueve de cada diez consultores coinciden en la conveniencia de revelar ese dato a los entrevistadores de las empresas y no omitirlo, como ocurre en la mayor parte de las ocasiones. Asegurarse bien del lugar, de la hora de la entrevista y del nombre y apellido del entrevistador es el primer consejo que debe recordar el aspirante a una entrevista. Los expertos en selección de personal insisten en que la puntualidad se considera la primera tarjeta de visita del candidato. En caso de que haya una circunstancia que impida al aspirante llegar a la hora señalada, se debe llamar al entrevistador y advertirle del retraso, dejando claro que se trata de un imprevisto. La apariencia personal es la segunda baza de que dispone el candidato. La higiene personal y un atuendo correcto, bien planchado y limpio, atención a los zapatos mal cepillados, son detalles importantes que hay que cuidar. Actuar con naturalidad y sencillez, escuchar y responder sin atropellarse ni interrumpir al interlocutor y abstenerse de fumar son otras recomendaciones clásicas para salir airoso de una entrevista de trabajo. También lo son informarse a fondo sobre la empresa y el puesto al que se aspira y no mentir nunca sobre habilidades o experiencia previa. Tarea 1 Viento en popa a toda ciencia Todo parecía estar a mi favor. Me encontraba vinculado a todo lo más virtuoso y más sabio en este país. Se estaba infinitamente dispuesto a escucharme. Y estaba, en fin, seguro de la rectitud de mi corazón Y su completa entrega al bien general Sin egoísmos y sin prejuicios. Pero... Esto escribía el capitán de fragata Alejandro Malaspina 1754-1810 Nacido en Italia y al servicio de la corona española. La expedición partió en 1789 El mismo año de la Revolución Francesa Que cambiaría la historia Zarparon de Cádiz muy próximos en fechas a la toma de la Bastilla Y a la primera redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pretendían no sólo servir política, cartográfica y científicamente a la gloria de España Mediante el mejor conocimiento de lo que tenía entre manos el imperio Sino aportar luz para la modernización de la monarquía Y su evolución de acuerdo con los tiempos. Todo parecía estar a mi favor ¿Pero es tan difícil ser recibido por el sultán? Todo lo que le rodea está sumido en la confusión Y el no hacer nada que es imposible hacerse oír y poder actuar A la vuelta de su viaje de 5 años 1789-1794 Con 200 hombres a bordo de las corbetas Descubierta y atrevida Comandada está por otro insigne marino José Bustamante Malaspina se encontró con las intrigas palaciegas de Manuel Godoy Al que llaman el sultán Favorito del rey Carlos IV Y primer ministro desde 1792 Y que acusó al navegante de soberbio y traidor De querer desestabilizar el régimen Lo encarceló Y luego lo desterró a Italia Se incautó de su material Lo condenó a él Y a toda su obra a la oscuridad Al defenestrarlo Se tiraron por la borda 5 años de trabajo científico Explica el biólogo e historiador de la ciencia Y especialista en este marino Andrés Galera Que el próximo mes publica el libro Las Corbetas del Rey Fue una expedición muy importante A la altura de las realizadas En el siglo XVIII por franceses e ingleses Cartográficamente resultó crucial Pero como aquí pasó lo que pasó Fueron los ingleses quienes se aprovecharon de este material La British Library compró la valiosa cartografía Malaspina, como jovellanos Intentó traer luz a España Para que no se quedara atrás Ambos sabían Que había que luchar en una tierra inmersa En la decadencia colonial Y ambos Padecieron el enfrentamiento Al inmovilismo de las clases privilegiadas Y la cerrazón de mentes oscuras El viaje llevó a Malaspina Al río de la Plata Las costas patagónicas Las islas Malvinas Valparaíso Guayaquil Panamá Nicaragua y Acapulco Filipinas y Polinesia Entablaron contacto con los patagones Y los dibujaron con atención En las Malvinas Desalojaron a cazadores ingleses Que se dedicaban sin permiso A la matanza de lobos marinos En Tierra de Fuego Observaron elefantes marinos Cormoranes y pingüinos En el Cabo de Hornos Malaspina escribió La incertidumbre nos rodea cada instante Se entusiasmaron con las vistas De la isla de Guán y Manila Su exploración Alcanzó el mismo brillo Que las del británico James Cook Pero su estrella Fue apagada por Godoy A su regreso Malaspina Era respetado Su popularidad Y prestigio Se propagaron rápidamente Pero Quizá él se creció Mientras trabajaba En la publicación De los resultados De la expedición Parece ser que propuso Reajustes en el gobierno Pero Godoy Recelaba de él Y convenció a Carlos IV De que el marino Alentaba ideas Demasiado progresistas Y liberales Y de que era un peligro Y así Como pasa tantas veces En la historia Quien gana No es quien más sabe Sino quien mejor intriga Sin pruebas ni juicio Godoy Convenció al rey De que Malaspina Era un conspirador Y empleaba Un lenguaje sedicioso Adicto a las máximas De la revolución Y a la anarquía Como recuerda Pimentel El lenguaje De los derechos del hombre Fue interpretado en España Durante mucho tiempo Como un sinónimo De libertinaje De lo extranjero Del caos España No era todavía Un país de ciudadanos Malaspina fue encarcelado En el castillo coruñés De San Antón Le quitaron todos sus grados Empleos y propiedades Se prohibió la publicación De sus diarios Su nombre y su obra Debían ser proscritos Olvidados Tras siete años de cautiverio Fue liberado Y exiliado a Italia Allí murió en 1810 Tarea 2 Conversación 1 Televix Buenos días ¿En qué puedo ayudarla? Sí, buenos días Quería informarme Sobre los pasos Que hay que seguir Para hacer un traslado De línea telefónica ¿Solo la línea o...? No, no También la conexión a Internet Muy bien, mire Hay dos posibilidades O bien Viniendo a nuestras oficinas Y llenando una solicitud O bien llamando al 1166 Donde le pedirán Una serie de datos La llamada es gratis Mejor por teléfono, ¿no? No parece complicado Y la verdad es que No tengo mucho tiempo ¿Y qué datos tendría que dar? Pues le pedirán El número de contrato El de identificación fiscal El domicilio actual Y el nuevo domicilio Le van a hacer unas preguntas Sobre los servicios Que tiene contratados Como buzón de voz Y otros Y le van a informar Sobre las ofertas actuales Por si desea realizar algún cambio Lo mejor es que tenga Todo preparado Así no habrá interrupciones Bien Ya he tomado nota Y una cosa más ¿Cuánto tiempo suele tardar el traslado? Es que necesito usar Internet En casa por el trabajo, ¿sabe? Bueno, depende de la colonia Pero no más de cinco días Desde que hace la solicitud Estupendo Parece muy sencillo Muchas gracias Gracias a usted Buenos días Conversación 2 Mira Ernesto Aquí hay un foro Donde hablan de las preferencias Entre el BRT O el metro para Buenos Aires Venga ¿Quieres participar? ¿El BRT? Ah, el bus transporte rápido Pues si participara Diría que es una copia barata De un tranvía moderno ¿Tú crees? ¿Por qué? Porque para una línea De estas características Los tranvías no tienen vibraciones Son veloces Y cuando alcanzan altas velocidades Siguen siendo silenciosos y cómodos Ya Por otro lado Son más limpios Y contribuyen a la mejora Del aspecto de la zona Además Son mucho más seguros Porque se pueden adaptar A sistemas de señalamiento Vale, vale Pero creo que no hay que infravalorar A los autobuses o colectivos Como decís vosotros Reconoce que funcionan muy bien En zonas de poco tráfico Y poca densidad de población Sí, es verdad Pero estamos hablando De lo que funciona mejor En Buenos Aires Yo creo que es un problema De programación Por ejemplo En la ciudad brasileña de Curitiba Curitiba se aplicó con éxito El sistema de buses articulados rápidos Con varias líneas Que circulan en línea recta Y se entrelazan Presentando varias combinaciones Sí, pero Curitiba Es cien veces más chica Que Buenos Aires Y con avenidas Bastante más anchas Y menos transitadas Así cualquiera Sí, bueno Eso es verdad Para Buenos Aires Lo más aconsejable Es el metro Estamos de acuerdo Conversación 3 ¿Sí? Hola Buenos días Estamos realizando Una encuesta Para el programa de radio La Tierra es nuestra casa ¿Sería tan amable De participar? Solo debe responder A cuatro sencillas preguntas Uy Para la radio Bueno, bueno Adelante Dígame Estupendo A ver La primera pregunta es ¿Usted contamina? Pues sí Supongo que sí Claro, como todos no Y díganos ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hago? Pues no sé Bueno, sí Porque vivo en una ciudad Y bueno No sé cómo podría vivir Sin contaminar Aunque suelo pensar En lo que hago Para minimizar el impacto Y contaminar lo menos posible ¿Cree que en el futuro Las grandes ciudades Tendrán un mayor porcentaje De contaminación? Pues no sé No estoy muy informada Pero supongo que Las expectativas De cualquier país O cualquier ciudad Hasta ahora Son crecer más Producir más Y por lo tanto Contaminar más No es que la expectativa Sea contaminar, no Sino la consecuencia ¿Me entiende? Sí, sí Queda claro Muy bien Y por último ¿Quiénes cree usted Que son los responsables? Pues para mí está claro Yo creo que cada uno De nosotros Es responsable del mundo En el que vive ¿No le parece? En el sentido de que No creo que exista Una sola persona Que haga todo lo posible Por vivir en armonía Con su entorno A no ser las últimas Tribus aisladas Si es que queda alguna Cuanto más desarrollado El país Más responsables Son sus habitantes Muy bien Eso ha sido todo Muchas gracias Por participar Muy amable De nada Que tengan buen día Conversación 4 Consultoría todo coches Dígame Hola Buenas tardes Mire Quería hacerle una consulta Verá Mi tío me quiere regalar su coche Pero es bastante antiguo Entonces quería saber Hasta cuándo puede circular un vehículo Bueno En principio no hay límite Pero tiene que tener en cuenta Que o bien Se le han ido efectuando Las modificaciones necesarias Para que se adapte A la normativa vigente Sobremedidas Contaminación Etcétera O debe matricularse Como vehículo histórico Que es el único modo De que se le permita circular Sin cumplir dicha normativa Ya ¿Y cuáles serían los requisitos Para declararlo En esta categoría? Pues una de ellas Es que tenga una antigüedad mínima De 25 años A partir de la fecha De su fabricación O de su primera matriculación Ah Vaya Creo que este se matriculó Hace 20 solamente También estarían en esta categoría Los vehículos declarados Bienes de interés cultural O los que tengan un interés especial Por haber sido propiedad De alguna personalidad relevante O por haber intervenido En algún acontecimiento De trascendencia histórica Aunque tengan menos de 25 años Ya Bueno Creo que tampoco es el caso Pues entonces Lo único que queda Es que sea un vehículo De colección Por sus características ¿Singularidad? ¿O circunstancia especial? Tampoco va a poder ser Quizá lo mejor sea Andarlo de baja Porque si no Creo que el seguro Me costará bastante Sí En ese caso sí Quizá sea lo mejor De acuerdo Muchas gracias Buenas tardes Adiós Buenas tardes Tarea 3 Transporte en Santiago de Chile Buenas tardes Señoras y señores Hoy contamos Con la presencia De Luis de Granje Quien nos comentará Su visión Como ingeniero Y académico especializado En temas de transporte Luis La primera cuestión es ¿Más autopistas O más transporte público? Yo soy partidario Del metro Una ciudad Del tamaño de Santiago Con 6 millones de personas Debe mover De manera eficiente A su población Las autopistas Atienden a un tipo De viaje muy especial Pero uno No puede pretender Que el transporte De una ciudad Se base en autopistas Porque no es posible Sin embargo Podríamos aumentar La red de metro Porque no ocupa Espacio público O sea Libera espacios públicos Y es capaz De transportar gente De manera muy eficiente Además Es limpio Y dada la contingencia Actual de Transantiago Que solo está empeorando Y que la evasión Es tremendamente alta Este es el momento Para hacerlo En una carta Al director Que envías Al diario El Mercurio Señalas que la bicicleta Es una alternativa Minoritaria En el transporte En Santiago ¿Qué medios De transporte Alternativos Considerarías Para la ciudad? Cuando planificas Una ciudad Para 6 millones De personas No puedes pretender Que la bicicleta Cumpla un papel relevante Siempre va a ser Minoritaria Las ciudades Donde el uso De la bicicleta Puede llegar al 20% Son ciudades 20 veces más chicas Que Santiago Con mucha menos población Yo creo Que a lo mejor Estudiar algunos tranvías O trenes suburbanos En algunas localidades Como por ejemplo En Padre Hurtado O Lampa Potenciar más El metro tren Que pasa por San Bernardo E integrar Estos trenes urbanos A la red de Santiago Pueden ser medidas Complementarias Que tengan un efecto mayor ¿Qué pasa con el transporte Público En otras regiones? Afortunadamente Allá el transporte público No es tan dramático Como en Santiago Porque son ciudades Más chicas Con soluciones Acordes a sus necesidades O sea El taxi colectivo En regiones Funciona de manera Muy eficiente En esas zonas Yo creo que el problema Está en los sectores rurales Que están más aislados Y requieren Una conectividad Que hoy día No existe Por otro lado ¿Cómo se debería conciliar El desarrollo De las autopistas urbanas Con el tránsito local Y las vías de accesibilidad De los barrios? Las autopistas urbanas Debieran ser diseñadas Básicamente Para viajes Un poco más largos Sin ellas Santiago Probablemente No funcionaría Como lo hace Hoy en día Pero sí creo Que hay que ser Un poco más minucioso Y riguroso En cuanto al diseño local ¿Qué puedes decirnos Del Vespucio Oriente? A la gente Le gusta usar el auto Y es un reflejo De la mejora De la calidad de vida Yo creo que es un proyecto Necesario Y estoy a su favor El tema Es el diseño Que tiene que ser Acorde con la movilidad local Y de preferencia Subterráneo Pero Dadas las particularidades Del trazado No se puede pretender Que vaya a 18 metros De profundidad ¿Y qué pasa con la participación Público-privada En el desarrollo De las ciudades De la reconstrucción? Creo que La participación De las concesiones Es fundamental Mi impresión Es que las concesionarias No cumplieron Las expectativas Que tienen que cumplir Luego del terremoto ¿Qué instrumentos De planificación Faltan en Chile Para un mejor desarrollo De las ciudades? Primero que todo Se necesita Información de calidad Información permanente Base de datos Actualización permanente Y una vez Que se tiene la información Para hacer una planificación Correcta Hay que empezar A utilizar Metodologías Más actualizadas Que las que actualmente Se están utilizando Muy bien Muchas gracias Luis Y hasta pronto Tarea 4 Diálogo 1 Qué computadora Que se compró Julio Es un golazo Juan La verdad Es que yo no creo Que sea para tanto Che Diálogo 2 Oye María ¿Has ido a la conferencia De Ernesto? Sí Y aunque llegué Un poco tarde Consiguí una vez más Ponerme la piel de gallina Diálogo 3 ¿Estás leyendo un libro De este científico? Este pibe Tiene unas ideas Sí Bueno No sé todavía Te voy a dar mi opinión Al terminarlo Diálogo 4 Uy Recién llegué De estar una semana En Túnez Dos en Francia Y ahora me voy a Grecia Diez días Qué dura la vida Del turista ¿Eh Julio? Diálogo 5 No sé Julia ¿Qué quieres que te diga? El transporte público En esta ciudad Me parece de lo peorcito Y que lo digas Diálogo 6 Es que no doy crédito La de años Que habré estudiado Este catedrático Y va y publica eso Sí Luis Es increíble Diálogo 7 Anda que Con la de dinero Que consiguen En subvenciones Ya podrían poner El carril bici Sí, sí Ya podemos esperar Presentados Diálogo 8 Oye Inés ¿Cómo va el proyecto Para la Vica? Pues viento en popa La semana que viene Me lo confirman Diálogo 9 Oye Matilde ¿Qué te ha parecido La última ponencia? Es que a mí esto De hablar así De un modo tan irrefutable Diálogo 10 Ya está Hasta aquí hemos llegado Mañana me cambio De compañía telefónica Pero Pilar ¿Estás segura? Tarea 1 Lenguaje y tecnología La relación interna Lo que distingue A una época histórica De otra No es el resultado Del trabajo en sí mismo Sino el modo tecnológico Mediante el que Se obtiene ese resultado La capacidad De la sociedad Para producir Mediante esos modos Tecnológicos Significa la esencia De la diferenciación Entre el hombre Y los animales La relación entre Lenguaje y tecnología Se puede interpretar Desde tres Perspectivas diferentes Uno En el interior Del lenguaje Algunos autores Sostienen que La capacidad De producir Se desarrolla A través de la creación De utensilios Artefactos Sistemas materiales Y tecnológicos Entre los que Incluyen el lenguaje Y la escritura Como su habilidad Y los sistemas De representación Icónica El lenguaje así Constituye Según esta perspectiva Una forma De actividad Tecnológica Con lo cual La tecnología Supondría Todo el conjunto De producciones Artificiales Fabricadas por la humanidad Los procesos De producción Serían el conjunto De maquinarias Personas Y recursos Necesarios En un sistema Sociotécnico Y los conocimientos Metodologías Capacidades Y destrezas Para realizar tareas Práctico Productivas Dos En la formación Histórica En relación Con la actividad Tecnológica Desde la perspectiva Lógico-histórica La relación Lenguaje-tecnología Se puede enfocar A partir de la exploración Del modo En que Siendo el trabajo La forma de actividad Humana Por la que se expresa La capacidad Tecnológica Del hombre Y siendo el lenguaje El proceso asociado En su nacimiento Y desarrollo Debe suponerse Que las primeras formas Que adoptó El último Se remiten Directamente A las actividades Básicas De la producción Primitiva Humana El hombre Reproduce Mediante signos Y símbolos Imágenes De la vida Cotidiana Que representan Artefactos Sistemas Tecnológicos Formas De la organización Social Y de la experiencia Comunitaria La transmisión De la experiencia Práctica Se refiere A la repetición Dada la necesidad De fijación De un mensaje Y construcción Abstracta De signos Cuyo contenido Se corresponde Directamente Con el proceso De trabajo Y de la práctica Tecnológica La aparición De la escritura Habilidad Del hombre Alcanzada Solo bajo Cierto nivel De desarrollo De la vida Social Se encuentra Directamente Ligada A las representaciones Que se tienen De las más Antiguas Actividades Tecnológicas Fundición De metales La invención De la rueda La utilización Del torno Y tres En su dimensión Lexicográfica A partir Del enriquecimiento Del lenguaje Se pretende Extender la idea De que el uso De nuevas voces Que se incorporan A una lengua Le aportan riqueza Partiendo De la opinión De Manuel Seco La lengua Se enriquece Realmente Cuando sus hablantes Adquieren la capacidad De hacer uso eficaz De los recursos Que ésta le ofrece La riqueza De una lengua Se encuentra En la riqueza O pobreza intelectual De sus hablantes De aquí Que entendamos Que el propio vocabulario De un idioma No puede ser Permanente O inmutable En cada momento De la vida Del idioma Hay palabras Que entran En circulación Palabras Que están En rodaje Palabras Que se ponen De moda Palabras Que cambian De forma Palabras Que cambian De contenido Y otras Que caen En desuso Y acaban Y acaban Por ser Olvidadas Desde la perspectiva De la integración Vertical Es posible Exponer El caso De un grupo Representativo De palabras Que incorporadas Al idioma Lo enriquecen En todos los casos Con independencia Del significado Que portan Y son El resultado De la influencia Del uso De términos Científicos O tecnológicos En la vida cotidiana O viceversa Tarea 1 Música Y emociones La música Es el motor Y el espejo De nuestras emociones A veces La utilizamos Como motor Y a veces Como espejo Pero ¿Cuándo La utilizamos Como espejo? Pues esos días En los que estás triste Tristísimo Y coges Seis cajas De Kleenex Y te sientas Con la música Más triste De toda tu discoteca Porque no quieres Parar de llorar En las próximas Tres horas O cuando estás Exultante Y alegre Y te pones Una música Maravillosa Y te pones A bailar O lo hacemos Al revés Estamos tristes Y nos ponemos Una música alegre O lo contrario ¿Y por qué pasa esto? Porque la música Llega a nuestro cerebro A través del sistema Límbico Que es donde Se administran Nuestras emociones Y forma parte De nuestro inconsciente No de nuestro consciente El resto De la información Que recibimos Y de otros sentidos Como la vista O el tacto Pasa primero Por el consciente Para llegar después También al inconsciente Por eso Al oír una cadencia Se nos pone La carne de gallina Porque antes de procesarla Con la parte consciente De nuestro cerebro Nuestra parte inconsciente Ya la ha procesado Y ha llegado A la zona De nuestro cerebro Donde se administran Nuestras emociones Esto es Lo que ha dado origen A la musicoterapia De la dicotomía Entre qué se hace Si se piensa racionalmente O si se siente Lleva mucho tiempo Hablando la humanidad ¿Qué pasa Cuando estás sometido A una fuerte tensión emocional? ¿Somos capaces De pensar racionalmente? Pues parece que no Parece que nos cuesta Mucho más Pensar racionalmente Cuando estamos sometidos A una fuerte tensión emocional Bien sea de pena O bien sea de alegría Esto lo dijo Pascal De una forma Mucho más poética Cuando dijo que Hay razones del corazón Que la propia razón ignora Dice que cuando estás enamorado No eres capaz de pensar O que cuando estás Con una pena muy profunda No es el momento De tomar decisiones Esto La ciencia Lo utiliza cada vez más Y por ejemplo La música La ha utilizado Con gente de la tercera edad Que ha visto mermadas Sus facultades cerebrales O con enfermos de Alzheimer A los que sentaban A escuchar La misma cantidad De minutos De música agradable Como de desagradable ¿Y por qué? Para trabajar Los dos lóbulos De nuestro cerebro El lóbulo derecho Que administra Las sensaciones agradables Y el lóbulo izquierdo Que administra Las desagradables Todos tendemos A lo que nos resulta Agradable Cómodo Y preferimos escuchar Lo que ya conocemos Por eso mismo Porque nos resulta Agradable Cómodo De ahí que Los compositores Actuales Lo tengan Tan difícil En nuestra vida Hacemos lo mismo Nos asentamos Cada vez nos cuesta Más trabajo A medida que cumplimos años Cambiar O asumir Nuevos retos O nuevos desafíos Y esa otra música Desagradable Activa también El lóbulo izquierdo Del cerebro Y te permite Asumir Estos nuevos retos El hecho De que la música Llegue directamente A la zona De nuestras emociones Se puede entender Muy fácilmente Si lo trasladamos Al lenguaje El lenguaje Es un sonido Y sin embargo Lo procesamos Racionalmente ¿Qué es lo que no Procesamos racionalmente? Los tonos de voz ¿Cuántas veces Decimos eso de Me ha dicho una cosa Y no me ha gustado El tono en el que me lo ha dicho? ¿O al revés? ¿Ustedes han fijado Que los españoles Somos muy proclives A esto? Vemos a dos amigos Que llegan Hace mucho que no se ven Y se dirigen El uno al otro Una serie de insultos Pedazo de tal ¡Qué alegría verte! Si pusiéramos por escrito Lo que se han llamado La conclusión sería Que están al borde De la agresión física Decíamos Cómo la música Nos puede afectar Emocionalmente Uno de los sentimientos Que puede provocar La música Y que todos Reconocemos Es el de tristeza A pesar de la belleza De la música No tiene nada que ver Puede ser una música Extraordinariamente bella Y extraordinariamente tranquila Pero puede llegarnos Directamente al corazón Y sacarnos la parte Más melancólica Más triste Que todos llevamos dentro Yo como conclusión Diría que la capacidad Que tiene para llegar A nuestro corazón Es innegable Pero además De eso Es que nos da belleza El arte y la cultura Creo que sacan Lo mejor de nosotros mismos Creo que nos hacen Mejores personas Más felices Y más libres Y encima Nos lo hacen De forma bella Y nos hacen crecer Tarea 2 Conversación 1 Conservatorio de Música Dígame Buenos días Les llamo porque Quería información Sobre las clases de música He leído en su página web Que no solo dan clases A los que quieren ser Músicos profesionales Así es Aunque somos Una institución Dedicada a la formación De músicos profesionales O estudiantes De nivel superior También ofrecemos Formación de carácter general A través de cursos anuales De octubre a junio Para todos los que estén Interesados en recibir Una formación musical ¿Y cuándo comienzan? En septiembre Hay que solicitar la plaza Y si es admitida Hay que formalizar La matrícula Ya Es que un año No sé ¿Hay también clases individuales? Sí Hay clases particulares Por las mañanas Y por las tardes En estas clases Se le enseñará Lenguaje musical Si su nivel es inicial Y deberá elegir El instrumento Que desea empezar a tocar Cuerda Viento Percusión También hay clases De canto A partir de los 16 años Y talleres de iniciación A la música Para los niños Ya veo ¿Y qué hay que hacer Para matricularse? Tiene usted que traer Una fotocopia De su DNI O de la partida De nacimiento Si se trata De un menor de edad Y una fotografía reciente A color tamaño carnet Puede rellenar online El formulario Que hay en nuestra página web O venir por aquí Rellenarlo Y pagar las tasas Correspondientes En la Secretaría Del Conservatorio ¿Ofrecen algún tipo De beca o ayuda? Sí Pero solo para Los alumnos regulares Y que se hayan sometido A todas las pruebas De las que consta El proceso de admisión Ya Pregunto porque también Me gustaría matricular A mi hija Muy bien Si es para los cursos superiores Tendrá que pasar Unas pruebas de acceso Y dependerá también De las plazas Que queden vacantes En ese curso Oiga ¿Y cuándo son los exámenes? Los exámenes de admisión Se realizan Solo una vez al año Durante la tercera semana De septiembre En nuestra página web O en los folletos Que hay aquí En el centro Tiene toda la información Referente a los distintos niveles Carreras o especialidades Que se ofertan Así Pueden hacerse una idea Sí Eso haré Muchas gracias Por su amabilidad Seguramente pasaré por ahí Muy bien Recuerde que nuestro horario Es de 10 a 13.30 Y de 17 a 21 horas Adiós y buenos días Adiós Conversación 2 Buenos días Mire Vamos a casarnos El mes que viene Y queríamos saber Qué servicios ofrecen ustedes Sobre reportajes de boda Que incluyen Precios Etcétera ¿Nos conocían ya? ¿O es la primera vez? ¿La primera vez que nos casamos? Claro No, no Una amiga nos ha recomendado Venir aquí Porque ustedes les hicieron El reportaje de la boda Y quedó muy contenta Entonces Seguro que ya saben Que llevamos años Haciendo reportajes gráficos Y que ponemos especial interés En los momentos especiales Que se producen A lo largo de un día Tan señalado En el que es importante Captar La felicidad Y complicidad Que comparten Con sus familiares Y amigos Por lo que Lo más frecuente Es concertar una cita En casa de la novia Para hacerse fotos Con la familia E inmortalizar Así los últimos minutos De soltera de la novia Luego El fotógrafo Se desplazaría A la iglesia O al lugar Donde se celebre La ceremonia Para hacer su reportaje Y si hay una recepción O banquete También debe darnos Las indicaciones Con tiempo Para poder organizarlo todo Y no perder detalle Ya sabe La tarta El baile Los invitados Sí, sí Eso es exactamente Lo que teníamos pensado Pero ¿Cuánto nos va a costar? El reportaje completo Preparativos de la novia La ceremonia Y la celebración Sale por 1500 euros ¿Tanto? Bueno Es que consta De un álbum tradicional Encuadernado en piel Con fotografías en papel Y uno digital Les entregamos también Un DVD Y un CD Con 100 fotografías De gran calidad Para que conserven Sus recuerdos En formato electrónico Sí La verdad es que es una buena idea Pero ¿Usted cree que las fotos digitales Son de buena calidad? No lo dude La fotografía ha avanzado mucho Y ya solo utilizamos Materiales profesionales Que usamos Para fotografías artísticas Que presentamos a concursos Exposiciones y demás Si lo desean También podemos hacer Algunas fotos de estudio Del nuevo matrimonio Sí Eso estaría bien Nos gustaría tener Algunas de esas Retocadas Como recuerdo Especialmente para nuestros padres Gracias por todo Lo pensaremos Y le diremos algo Muy bien Y enhorabuena por la boda Conversación 3 Oye Estaba pensando Comprar un cuadro Para el salón Pues sí Yo también pienso Que las paredes Están demasiado desnudas Es que el otro día Vi uno En una sala de arte moderno Que me encantó Tiene una composición Cromática impactante Ya ¿Y qué representa? Pues no sabría Qué decirte exactamente Pero es de un artista Muy renombrado Mira José Una cosa es Admirar una obra En una sala Especialmente iluminada Y habilitada para ello Y otra Muy diferente Colgar un lienzo En una pequeña habitación Entre un montón De muebles Y objetos antiguos Pues yo no creo Que la decoración Del cuarto Tenga por qué Determinar Qué cuadro Vamos a poner No, no Si a mí también Me gusta el arte Pero cuando se trata De un cuadro Que vas a estar viendo Todos los días De tu vida Creo que es mucho mejor Algo más tradicional Como un paisaje Un bodegón Naturalezas muertas Quita, quita Prefiero contemplar La pared vacía Vale No digo que pongamos Un paisán con uvas Pero si algo más relajante Y que no contraste tanto Con el resto de la casa ¿No te gustaba tanto El impresionismo? Podríamos poner algún póster O una reproducción Ni hablar Eso es como colocar Flores de plástico En un florero Prefiero que se trate De un original Una obra de arte auténtica Aunque sea De un artista desconocido Mira, en eso Estamos de acuerdo Pero que si algo Que nos guste a los dos Conversación cuatro Vaya problema No sé cómo decirles A mis padres Que he decidido Dejar derecho Y matricularme En Bellas Artes Te comprendo A muchos padres Les gustaría Que sus hijos Fueran abogados En lugar de hacer Algo que les guste Realmente Aunque luego A las leyes laborales Pues no sean tantas Especialmente en mi familia Ya sabes Que mis dos abuelos Lo eran Y mi padre No pudo terminar Sus estudios Pues diles que en realidad Las salidas profesionales No son tan pocas Puedes ser restaurador De obras de arte Director de un museo Galerista Crítico de arte Gestor cultural Yo qué sé Bueno A mí lo que me interesa más Es el diseño asistido Por ordenador Y la animación digital Sería un sueño Trabajar Para un estudio Como Pixar ¿No crees? Sí Son increíbles Los gráficos En tres dimensiones Que crean el movimiento Las expresiones faciales De los personajes No sé por qué La gente sigue teniendo La imagen De que los artistas Son unos tipos bohemios Que han nacido Con un don especial Y no necesitan estudios Para ejercer su profesión Hombre No todo el mundo Tiene ese concepto Hoy en día La mayoría de los que se dedican O deciden estudiar Bellas artes Son personas Con conocimientos De tecnología e informática Y no sólo de dibujo Pintura o grabado La industria cultural Es también muy importante A mí me parece Una decisión excelente Pero ¿Estás seguro De que te van a admitir? Vaya ánimos A ver Según he visto La nota Si me da para ello Y creo que pasaré Las pruebas de ingreso Seguro que sí La verdad es que Tienes muy buena mano Y haces unas caricaturas Increíbles Gracias Tarea 3 Roberto Feltri Barítono argentino Buenas tardes Queridos oyentes Hoy tenemos el gusto De conversar Con un gran barítono argentino Roberto Feltri Quien se ha ofrecido Amablemente A ser entrevistado Para nuestro programa Me gustaría preguntarte Roberto Si antes de tu elección Por la lírica Tuviste otras preferencias Creo que en la vida Al contrario Al contrario Aumenta cada día Si bien un concierto Sinfónico o vocal Es la obra de arte Más efímera Pues la exposición Termina con el último acorde Lo que te moviliza Interiormente Mientras se está ejecutando No tiene comparación El sonido te invade La música Te sacude Y crea en tu mente Las mil y una visiones Y te habla Del estado de ánimo Que Imagino Tuvo el compositor En el momento De su creación A eso Se añaden Tus propias emociones ¿Por qué elegiste el canto? Ya que tu base Fue instrumental Creo que venimos A este mundo Dotados de forma natural Para tal o cual actividad Y yo Comprendí que Mi mejor forma de expresión Era a través del canto Donde me sentía Más cómodo Más dueño de mí Donde me movía Con mayor libertad ¿Qué personajes Te han dado Mayor satisfacción En tu carrera? Todos Tengo la suerte De poder decidir Qué roles representar Y los que elijo Lo siento Muy intensamente Indefectiblemente Todos tienen algo En común Con mi personalidad Siempre Encuentro un rasgo De su carácter Con el cual identificarme De otro modo No podría interpretarlos No, no sería creíble Sin embargo Alguno debe ser Tu preferido Es cierto Si bien a todos Tanto cómicos Como dramáticos Los amo Hay uno Al cual le he puesto Mi vida Cada vez que me tocó Representarlo Rigoleto ¿Cómo lo ves? Como la máxima Exaltación Del amor filial Un amor Tan inmenso Que lo lleva A la locura Y al crimen Y lo comprendo Tanto Porque de esa manera Amo a mis hijos ¿Cómo ves el panorama Lírico En nuestro país? Totalmente dejado De lado No hay de parte No hay de parte De las autoridades Que deberían ser Las encargadas De apoyar De estimular Y promover inversiones En cultura de instrucción Ni un mínimo gesto De interés Todo se hace A nivel privado Y eso En la mayoría De los casos Reporta un sacrificio Económico Que no se recupera Y la sensación Es de estar luchando Contra molinos de viento A la larga Produce hastío Y muchos talentos Se frustran O bien Deben optar Por emigrar Es una situación Injusta Que parte indudablemente De una economía Arrasada ¿Crees que se puede Revertir la situación? Cuando alguien Con el poder suficiente Comprenda que no solo Es negocio Apoyar una moda Que la cultura Es el conocimiento De la variedad Para que luego Cada individuo Con criterio personal No impuesto Por discográficas Que apuntan solo Al lucro Elija su propio estilo Tal vez allí Comience a despuntar Una sociedad Más elevada Más libre Y más equitativa ¿Piensas que a la juventud Le atrae el género? Sin duda alguna Basta con ir a cualquier Función de ópera O concierto Y ver la cantidad De jóvenes que asisten Lo que sucede Es que el pueblo No tiene oportunidad De hacerse oír Y los intereses creados No quieren ver Y escuchar Los reclamos De los sectores Que a ellos No les convienen Es más fácil Movilizar voluntades En la medida En que las vas Sumiendo La mediocridad Y la desinformación Analiza el nivel De lo que se escucha Y se ve en los medios Y compáralo con lo que se difundía Tres, cuatro O cinco décadas atrás Y el resultado Es para horrorizarse El descenso en la calidad Y la ética Fue brutal Y hasta diría Despiadado Muchísimas gracias Roberto Y que sigas cosechando Siempre éxitos Ha sido un placer Tenerte en nuestro programa Tarea cuatro Diálogo uno ¡Qué barbaridad! Luisito es el vivo retrato De su padre Sí, sí Todos lo dicen Y es verdad Diálogo dos ¿Ya has terminado El relato, Federico? Sí Pero he sudado tinta Para hacerlo Diálogo tres El cuadro que has comprado Es precioso, Pilar Les va a encantar Más vale Porque me ha costado Un riñón Diálogo cuatro La niña se ha empeñado En aprender ballet Y vamos a inscribirla En la escuela de danza Me parece muy bien que vaya Siempre he pensado Que tiene madera Diálogo cinco ¡Qué portento de voz! Es un cantante maravilloso ¿No te parece, Juan? Sí que tiene voz potente Sí, pero hace muchos gallos Al cantar Diálogo seis ¿Cómo has conseguido Entradas para el estreno, Carlos? Pensaba que se habían agotado La verdad es que me las vi Y me las desee para encontrarlas Diálogo siete No te pongas flamenco, Jaime No lo soporto No, Ana No me pongo flamenco Pero me molesta Que siempre quieras tener Tú la última palabra Diálogo ocho Me ha encantado la conferencia, Rosa Ha sido muy interesante Sí Y además se veía Que el conferenciante Tenía muchas tablas Diálogo nueve Lucía, ¿por qué no traes También a tu hermano A la fiesta de cumpleaños? Mejor no Que está en esa edad En que montan escenas En público La primera de cambio Diálogo diez Este sábado Hay un concierto De la orquesta sinfónica ¿Vendrás, no? Sí, claro Porque tú lo digas, Yolanda Como no tengo Nada mejor que hacer Tarea uno Coleccionar Coleccionar es reunir Acumular objetos artísticos o no Relacionados por un denominador común Más o menos preciso Cualquier objeto por pequeño O aparentemente insignificante Al que el ser humano Ha dado una función Puede ser coleccionable Desde cuadros De un gran valor artístico y económico Hasta envoltorios de naranjas Y caramelos O cajas de cerillas Las categorías de coleccionables Son tantas casi como los objetos Que ha producido el hombre A lo largo de su historia Estoy seguro de que muchos de ustedes Con interés Afición Pasión Tesón Y sus propios criterios Se han aventurado Por esta apasionante actividad Puede ser una pasión Que puede convertirse en obsesiva La necesidad de poseer Es un motor esencial del coleccionista Pero que siempre será Enriquecedora Y que le dará Grandes satisfacciones El coleccionista Es por definición Un personaje singular Independiente Apasionado Dispuesto a correr riesgos Capaz de decidir Sobre una adquisición Con rapidez De comprometer en ello Su dinero y su gusto Nunca es un personaje mediocre Al contrario Muchos de los grandes coleccionistas Han tenido O tienen un carácter legendario Acompañado a menudo De una aureola de leyenda Alrededor de la figura Del coleccionista Se han creado Muchas aproximaciones Incertidumbres Y malentendidos Su papel es determinante En el mundo de la cultura Primero como creador De un patrimonio Del que se hace responsable Como guardián Y custodio Cuántos miles de cuadros Y objetos Se han salvado Y han llegado a nosotros Gracias a ellos En muchos casos Ese patrimonio Ha acabado mediante Regalos y donaciones En museos públicos Y en muchos otros Ellos han creado Sus propias fundaciones Permitiéndonos gozar De sus colecciones adquiridas A lo largo de muchos años Y esfuerzo En segundo lugar El coleccionista Juega un papel esencial En la historia del arte Y del gusto Muchas veces Como mecenas De artistas O movimientos artísticos Que sin su apoyo No hubieran tenido La importancia que tienen No olvidemos que Hablando de una manera general El artista Está fundamentalmente Preocupado en su búsqueda Inmerso en su proceso creativo Pero su cuadro O su objeto Carece de sentido Sin un destinatario Ese es el coleccionista Está claro Que en este entramado De la producción artística Y del mercado Tanto el agente Que puede ser un galerista Un marchante Una casa de subastas O un anticuario Como el crítico Juegan también Un importante papel A partir de los años 60 Y sobre todo En las últimas décadas La proliferación de galerías Casas de subastas Anticuarios Ferias Museos Salas de exposiciones Etcétera Refleja el creciente interés Por el arte Y el coleccionismo En el que aparece Una vertiente más especulativa Y comercial Estar al tanto A través de revistas Especializadas Catálogos Y hoy en día Internet Es algo obligado Ya que este nuevo mercado Se mueve con una rapidez Inaudita Y el coleccionista Lo último que quiere Es enterarse De que aquello que buscaba Se ha vendido A otro coleccionista Las variaciones de precios Pueden ser muy considerables Y en ciertas categorías De coleccionismo Como los cuadros Los errores Pueden costar Muy caros El coleccionista Bien informado Ha sustituido Al amateur Ilustrado De finales del siglo XIX Y principios Del siglo XX Como dice el especialista Del coleccionismo Christoph Pomian Es posible Ya se ven los primeros síntomas Que el aumento En el número de donaciones Y de museos surgidos De colecciones particulares O nutridos Con frecuencia De estas Junto con un trabajo educativo A cargo de los organizadores De exposiciones Y de la crítica Acabe por cambiar La actitud del gran público Sobre los coleccionistas Induciéndoles a darse cuenta De que son Los personajes centrales Del mundo de las artes Y en términos más generales De la cultura Tarea 1 Violencia en el deporte El deporte es un instrumento De desarrollo social Vinculado al bienestar Y la salud de la población Como también A los valores De autosuperación Lealtad En la competencia Reconocimiento Del mérito Solidaridad Igualdad De oportunidades Y lucha Contra la discriminación Es también Una oportunidad Para canalizar El esfuerzo humano Hacia fines sociales Útiles Y su promoción Contribuye con la lucha Contra flagelos Tales como las adicciones Proporcionando Ámbitos adecuados Para que la juventud Aplique Y ejercite Sus potencialidades físicas Y mentales El estudio El estudio de la violencia Es ya en la sociología Del deporte Un capítulo Obligado Incluso La sociología Del conflicto Suele detener Sus pasos En el punto En que la violencia Se desata La tensión Entre quienes Consideran Que los hechos humanos Son influenciados Básicamente Por el ambiente Es decir Por la sociedad Creencia Que está en la base De la sociología Y quienes los atribuyen A factores biológicos Sigue todavía en pie Ashley Montagu Sostenía Que la naturaleza humana Es buena Lo malo Es la educación humana Tenemos que adaptar Esta A las exigencias De aquella Y desengañar A la humanidad Del mito De la maldad innata Del género humano Es probable Que Montagu Tenga razón Pero Entre tanto Los sociólogos Centran su atención En aquellos fenómenos Actuales Todavía no resueltos Por la educación Que constituyen Un problema social Y actualmente La violencia En el deporte Parece que constituye Claramente Un problema social Los deportes Han evolucionado Y en su proceso De desarrollo Se ha comprobado Como la violencia Se viene reduciendo Sistemáticamente ¿Por qué razón Entonces Nos preocupa tanto Hoy el fenómeno De la violencia? En primer lugar Desde luego Porque la ola de violencia En torno al deporte Provoca daños personales Materiales Y morales Que son evidentes Pero especialmente Porque a causa De ese mismo Proceso civilizatorio Nuestro umbral De tolerancia Hacia la violencia Ha descendido Y aunque tanto En términos absolutos Como relativos La violencia Sea menos intensa Que en otras épocas Nuestra sensibilidad Es más elevada Que antes En la medida En que todos Los deportes competitivos Especialmente Los de equipo Se basan En el enfrentamiento Por un recurso Escaso Como es la victoria Es esperable Que en el transcurso De los enfrentamientos Se produzcan situaciones Primero de coacción E intimidación Y en último extremo De violencia De hecho Algunos de estos deportes Como el boxeo La lucha libre Y las llamadas Artes marciales Se basan Específicamente En la práctica De la violencia Controlada Naturalmente El descontrol De los niveles De violencia En los deportes Violentos O la aparición De fenómenos De violencia En deportes Considerados No violentos Constituye Un problema importante En la actualidad La obsesión Por el fair play Lleva a los profesionales Del deporte A sensibilizarse Cada vez más Frente a un comportamiento Violento O super violento Y ello Incluye Por supuesto Los conflictos Dentro de los propios equipos Que hacen que Aunque de forma Menos habitual Que frente a miembros De equipos rivales Se produzcan Enfrentamientos Entre jugadores De un mismo equipo O entre estos Y el entrenador Estamos En suma Frente a un proceso De tensión Controlada En el que Diversas estructuras De polaridad Actúan sistemáticamente Provocando tensión Hay además Conflictos Que responden A motivos Situacionales Como la falta De entradas O la frustración Por una derrota Casi siempre Interpretada Como injusta Por los aficionados Del equipo Perdedor En cuanto A los desórdenes Inmotivados Supondrían La existencia De violencia Irracional Pero no deja De ser cierto Que a veces La celebración Exaltada Y alcoholizada De una victoria Puede empezar Festivamente Pero terminar Como el rosario De la aurora Si la masa festiva Se encuentra Con grupos Que expresan Rechazo A su ruidoso Comportamiento O con hinchas Del equipo contrario Tarea 2 Conversación 1 Anda Mira Jaime Aquí están Las fotos De la boda secreta De Pepe Márquez Y Rosy Prada En Cancún ¿Secreta? ¿Pero cómo Secretas se aparecen En la revista? Bueno hombre Ya sabes Que estos paparazzi Están por todas partes Y en cuanto te descuidas Eso no te lo creas Seguro que avisaron A los periodistas Te lo digo yo Esta gente Gana un pastón Con estas exclusivas Que no Que no Que ellos son Una pareja Muy discreta Seguro que se han escapado Y los han sorprendido Mira Unas fotos Hechas a escondidas No se verían Tan bien Ni con tanto detalle Estas Se las han tomado De cerca Y seguro Que con su consentimiento Ayín Que te digo que no Y en todo caso Pues estarían en su derecho ¿No? Son jóvenes Famosos Y buenos profesionales Así que Que aprovechen ahora Que esto no dura siempre No no Si por mí Pero desde luego Lo que no entiendo Es como puedes Comprarte esas revistas Pero si si Yo no la he comprado Me la ha dado Maite La peluquera Porque se le ha quedado antigua Eso Encima una revista antigua En fin Ya decía yo Conversación 2 Y pasamos a echar un vistazo A la actualidad deportiva Conectamos con nuestro reportero Chencho Buenas noches ahí En Buenos Aires ¿Qué nos cuentas De esta temporada? Hola Ana Buenas noches Pues para empezar Digamos que Después de un año A pura angustia Por el bajo promedio River terminó El año Con optimismo Sabemos también Que el técnico Juan José López Ya avisó a los hinchas Que de entrada Solo debían aspirar A una campaña De 32 puntos ¿No es así? Así es Y lo han conseguido ¿Y qué más? Bueno sí Tenemos que comentar La exclusión De Dani Ortega Como una prueba De lo que se pretende O sea Disciplina Y trabajo grupal Sí La verdad es que El burrito Se la estaba buscando Desde hace tiempo Y dinos Chencho ¿Qué hay del tema De las entradas? Pues resulta Que las entradas Para ver los partidos Entre Boca y River Que se jugarán En las ciudades De Mar del Plata Y Mendoza Subieron considerablemente Con respecto A los últimos años Los precios Osilarán Entre los 50 Y los 200 pesos Cada una Caramba Una subida importante Gracias Muchas gracias Chencho Despedimos aquí La conexión Con nuestro compañero Y pasamos ahora El pronóstico del tiempo Conversación 3 ¿Qué hacemos este fin De Jaime? Pues no sé La verdad Quizá podríamos ir A Cadaqués Hace mucho tiempo Que no vamos Por esa zona A ver Déjame ver La previsión del tiempo Mira Aquí dice Que hay intervalos nubosos Y rachas de viento En la zona del litoral Así que mejor no Que la zona de la costa En esas condiciones Y con viento Es un poco desagradable Ya Oye ¿Y si subimos a esquiar? Es una opción A ver el estado De las pistas Mejor lo miro en internet Que la información Está más actualizada Aunque no sabemos Si cambiará el fin de semana A ver Ya sabes que unos días antes Es un poco Veamos La Molina Vaqueira Valde Nuria Cerradas por mal tiempo Solo por deconte Está abierta Pero con nieve húmeda Pues nada La verdad es que Tampoco me apetecía mucho ¿Y si hacemos algo diferente? Una ruta temática Por ejemplo Mira El otro día Neus me dijo Que habían estado En el monasterio de Poblet Y les había encantado Anda ¿Por qué no? Y además podemos visitar Algunos pueblecitos Y comer por allí He oído que hacen Un cordero estupendo Pues ya está decidido Ruta cultural Y gastronómica Conversación 4 Hola Miguel ¿Qué haces? Pues mira Aquí Esperando que acabe la pausa Y ojeando las noticias Mientras tanto ¿Y qué? ¿Qué pasa en el mundo? Pues nada Bueno La verdad Como siempre Todo noticias tristes Y desgracias Sí La verdad es que Últimamente Mira Por ejemplo Aquí dice que un piloto español Ha perdido la vida Al estrellarse su avión Y también tras combatía Un incendio al sur de Chile En el sector de Santa Juana Todavía no se sabe por qué Pero parece que El aparato perdió el control Quizá la avioneta Estaba en mal estado O hubo algún fallo De algún tipo O puede que se acercara Demasiado al fuego Sí Puede ser Lo peor Es que dice que todavía No han encontrado El cuerpo del piloto Qué horror Por cierto La noticia comenta Que este tipo de incidentes Suele ser frecuentes En esta zona Pobre hombre ¿Y qué más? Pues chica No sé si seguir leyendo A ver ¿De qué quieres que te hable? Tenemos de todo Atentados Guerras Crisis económica No sé Busca algo más positivo Dame alguna noticia alegre Pues la última que te doy Tampoco es alegre Se acabó la pausa A trabajar Vaya Pues esta última Tampoco es muy buena Que digamos Tarea 3 Edurne Pasabán En 2004 Edurne Pasabán Consiguió coronar La cumbre del Cados Rompiendo así La maldición Que parecía pesar Sobre sus antecesoras Quienes dejaron su vida En el descenso De esta cumbre O en otros Ocho miles Edurne Eres la española Con más cumbres Alcanzadas Pero Hasta llegar aquí Has vivido experiencias únicas De tu caja de memorias Sácanos el recuerdo Más dulce Y el más amargo Me quedo con el momento Que estoy viviendo ahora Hoy no solo he superado El reto de acabar Los 14 o 8 miles Sino que además Puedo vivir De lo que a mí me gusta El momento más duro Es cuando pierdes un amigo O tienes un accidente Recuerdo la expedición Alcados Y todos los problemas Que tuve en la bajada Incluso me tuvieron Que amputar Dedos del pie Allí me planteé Si valía la pena Lo que estaba haciendo ¿Qué es lo que os lleva A practicar un deporte Tan arriesgado? Yo nací En un ambiente Muy familiar Estudié ingeniería Y parecía Que ya estaba claro Cuál iba a ser Mi futuro profesional Pero No me hacía Plenamente feliz La montaña En cambio Era como un reto Para mí Y yo creo Que en esta vida Tienes que apostar Por las cosas Que tú quieres Mi objetivo Era conseguir Vivir de este deporte Porque la montaña Me apasiona Y me da libertad ¿En qué consiste Tu preparación física? La preparación física Me la supervisa El Centro de Alto Rendimiento De San Cugat Allí trabajo Sobre todo La capacidad aeróbica Hago entrenamientos De larga duración Bicicleta por la mañana Durante dos o tres horas Y por la tarde Voy al gimnasio O a correr al monte Durante una hora y media Dentro del CAR También cuento Con la atención médica Y de los fisioterapeutas Esto lo valoro mucho Porque El que te den Unas pautas de alimentación Y te ayuden Cuando tienes Cualquier problema de salud No tiene precio En el año 2005 Recibiste el premio Del Comité Olímpico Español A la mejor deportista Del año Por ser la española Con más cumbres Alcanzadas Hasta ese momento ¿Qué sentiste Al recibirlo? Fue una gran satisfacción Este es un paso más Para conseguir Que se hable de alpinismo No solamente Cuando hay una desgracia No debemos olvidar Que los que hacen alpinismo Son deportistas Super preparados Cuyo objetivo Es llegar a la cima De una montaña ¿Cuáles son los problemas De salud Que más pueden afectar A alguien que practica Este deporte? Lo primero que se ve afectado Cuando estás a una gran altura Es la falta de oxígeno Y esto provoca Una atrofia En la musculatura Por eso No conviene ir Super cachas Porque el músculo Te come el oxígeno Y eso naturalmente No es lo que buscas Debes conseguir Un equilibrio A nivel muscular Nosotros además Tenemos un gran problema Y es que nos alimentamos Muy mal Entonces ¿En qué consiste Vuestra dieta Cuando estáis En una expedición? Pues sencillamente En alimentos envasados Al vacío Y liofilizados Por aquello del peso Pero al final Te aburre tanto Lo que estás comiendo Que vamos Yo personalmente En el campo base Me alimento bien Pero en altura Como muy mal Y eso hace que no rinda Lo que tengo que rendir De hecho En la bajada del K2 Me dio una pájara Por no haber comido Ni bebido nada Durante 48 horas Entonces a 7000 metros De altura Me tiré y les dije Idos y dejadme morir aquí Porque no podía más Dios mío Qué experiencia Sí fue durísimo Aquel día vi las orejas al lobo El 17 de abril de 2010 Alcanzas La cima De la Napurna Y un mes más tarde Coronas El Shishapagma Completando así Los 14 8000 ¿Qué recuerdas De estas dos experiencias? Puf Ha sido la culminación De un sueño El Anapurna Fue mi Décimo tercer 8000 Ya había intentado Ascenderlo en 2007 Pero no pudo ser Y en esta ocasión Las cosas también Se complicaron Porque tuvimos que ir demasiado pronto Y había demasiada nieve Incluso no sabíamos Si los porteadores Que llevaban todo Al campo base Iban a poder subir también Pero al final Lo conseguimos El Shishapagma Se consiguió En el quinto intento Aquí también Nos encontramos Con algunas dificultades Porque tuvimos que estar Casi tres semanas Esperando a que amainara El tiempo Pues la nieve y el viento No dejaban oportunidad De atacar la cima Edurne ¿Y lo próximo? El Everest Sin oxígeno Será cerrar un ciclo Con los 14 8000 Pero por supuesto Que luego habrá otras cosas Y más montaña Como ya he dicho Cuando veo una montaña En cualquier parte del mundo Me salen las lágrimas Y algo suena dentro de mí Eso quiere decir Que es imposible dejarlo Ya que es un síntoma De mi propia felicidad Oye Luisa ¿Qué dicen en la tele Sobre el tiempo para mañana? Pues parece que los chubascos Remiten por el este Y que bajarán las temperaturas En esa zona y en la sierra Lloverá algo En el norte de la comunidad Paco ¿Qué hacemos esta noche? No sé He visto en unos carteles del metro Que estrenan un musical En la Gran Vía Pero déjame ver Si hay algo Más interesante en la cartelera Diálogo 3 ¿Cómo van las tensiones En la capital? Parece que los últimos tiroteos Están deteriorando El clima político Diálogo 4 ¿Qué? ¿Alguna novedad deportiva, Pablo? Sí El Barcelona está a punto De hacer un fichaje histórico Diálogo 5 Y dime Amadeo ¿Qué tal el partido de dobles? ¿Ganasteis O lo hicieron las chicas? No estuvo mal Al final hubo empate Diálogo 6 Mira, Carmen Ese no es el juez aquel Que llevaba Lo de las escuchas ilegales ¿Qué va? Diálogo 7 ¿Qué tal el partido del domingo, Julio? ¿Cómo acabó? No me hables ¿Cómo quieres que acabara Con el guardameta Que nos ha tocado? Diálogo 8 Qué bien juega Felipe, ¿verdad? Psss Siempre está lesionado Diálogo 9 Mira, Marta Aquí dice que han aparecido muertos Cuatro tripulantes de una patera Madre mía Pobre gente Diálogo 10 Diálogo 10 Oye, Bruno ¿Se saben ya los resultados? Pues parece que Flores ha arrasado en las urnas Tarea 1 Periodismo ciudadano Poco a poco los diarios electrónicos Han visto cómo aumenta tanto su número de visitas Como el de consultas de sus páginas Convirtiéndose en una fuente de información global El concepto de información Incluye la disponibilidad de los mensajes Y el uso humano que se hace de ellos Ahora bien Los medios de comunicación No son sólo emisores de mensajes Sino también diversas instituciones sociales Están implicadas en la trama institucional Desde la que informan Para la que informan Y sobre la que informan Los nuevos medios Más volcados en la construcción de democracia Ponen mayor énfasis en la fuerza de la participación ciudadana Más allá de los intereses empresariales Pero sin olvidarlos del todo Los últimos datos sobre páginas web Hablan de más de 2.000 millones de páginas web Pero, ¿quién escribe todo ese material? ¿Son contados los casos en los que hay periodistas Implicados en la producción de toda esa ingente cantidad de información que llega a la red? Desde un punto de vista profesional Esta afirmación supone dar a entender Que una gran parte de la columna vertebral de la sociedad de la información Está en manos de gente Que de repente se ha lanzado a la actividad comunicadora Con un frenesí tal Que se han convertido en los nuevos adalides de internet Los weblogs Quizá el mejor ejemplo de esto que estamos afirmando Han democratizado la publicación en línea Y han posibilitado a muchos informar y opinar En un formato que desmonta gradualmente los muros Que cercan a la participación en los medios en línea Al foro o a una lista de distribución Hoy día, las aportaciones de los lectores Llegan a la información Y millones de reflexiones, críticas y crónicas De lo que pasa a nuestro alrededor Son publicadas cada día en páginas personales Los weblogs han disparado en los últimos años El fenómeno de los diarios personales Al facilitar el proceso de publicación Estamos ante el denominado Periodismo participativo o ciudadano Pero, ¿qué entendemos bajo esta denominación? El término periodismo participativo Define el acto de un ciudadano O un grupo de ciudadanos Con rol activo en el proceso de recogida Análisis y difusión de noticias e información En el fondo, subyace la idea De que la gente sea quien recabe la información Y la transmita a otras personas Debates recientes entre profesionales de la información Se centran sobre si este tipo de periodismo Llevado a la práctica de manera individual o colectiva Es un ejercicio periodístico Y ha de ser considerado como tal Y como establece José Luis Martínez Albertos La información veraz O información técnicamente correcta Tiene lugar cuando el mensaje Cumple acumulativamente estas tres condiciones Es una noticia debidamente deslindada Es una noticia rigurosamente verificada Y es una noticia adecuadamente contextualizada La pregunta que debe plantearse es si el periodismo ciudadano Está en condiciones de respetar estas normas deontológicas Inseparables del propio concepto clásico de periodismo No cabe duda que corresponde a aquellos lectores Implicados en el proceso de recogida, análisis Y difusión de la información El ganarse la credibilidad del resto de los lectores Será la labor continuada del día a día A partir de las aportaciones realizadas Las que le harán ganarse la reputación Y el respeto de los demás Aún a riesgo de parecer alarmista De acuerdo con lo hasta aquí manifestado Absolutamente discutible y revisable En el momento actual El periodista corre el riesgo de verse Apartado de su quehacer tradicional Hay que ser conscientes De que es algo innovador Pero también es algo peligroso El hecho de que los lectores se conviertan En periodistas por un día Parece claro que ante una audiencia Cada vez menos pasiva La vinculación del público en el proceso informativo Será algo fundamental En el ejercicio periodístico del futuro inmediato Algunos medios ya lo han entendido así Y trabajan en esa dirección Otros, por el contrario Aún se manifiestan recelosos de otorgar a sus lectores Un protagonismo que no les corresponde La cuestión está sobre la mesa Y desde la brevedad de estas líneas No es posible hacer un análisis más profundo Que queda para un posterior estudio Más detallado Centrado en esta cuestión Tarea 1 Cambio climático Deforestación Agotamiento de recursos naturales Búsqueda desmesurada de poder Consumo excesivo Incendios Agricultura No hablamos de la sociedad actual Sino de la civilización maya Que desgastó su tierra Con un consumo desmedido La historia maya Es la mejor analogía De la sociedad actual ¿Se actuará para frenar los excesos? ¿Y para frenar el cambio climático? Por ahora El camino es similar Estamos repitiendo la historia Asegura Richard Hansen Arqueólogo En la Universidad Estatal de Idaho En Estados Unidos Y presidente de la Fundación Para la Investigación Antropológica Y Estudios Medioambientales Los acontecimientos climáticos externos La propagación de enfermedades El aumento de la pobreza Y la sequía El derretimiento de glaciares Las inundaciones Y la contaminación No son más que la señal Del alcance del cambio climático Que el ser humano Está acelerando La civilización maya Abandonó sus tierras Desgastadas Hacia otros lugares La producción de cal Para sus pirámides Y la deforestación Les obligó a migrar Fue un consumo conspicuo de cal Solo para cubrir La pirámide del tigre Por ejemplo Se requirió Una deforestación total De 1.630 hectáreas De bosque verde Al deforestar el bosque El barro natural Se sedimentó En los subsuelos Y arruinó La capacidad agrícola De los mayas Que consumieron Su propia existencia Los viajeros en el tiempo Como también se llama A los mayas Provocaron un cambio Ambiental regional Pero el nuestro Es global Y afectará A 6.000 millones de personas ¿Dónde iremos? No nos queda más territorio Alerta Vida Amor de Paz Presidenta De la Fundación Guatemalteca Del Bosque Tropical Curiosamente El territorio Que conoció La Gloria Maya Con sus conocimientos Y ciencia Desde México Hasta Honduras Sigue siendo Una de las zonas Más vulnerables Al cambio climático La fuerte dependencia De la agricultura Sobre todo Para la producción De alimentos El aumento O la ausencia De las lluvias Y la situación geográfica Entre los dos océanos Hacen de Centroamérica Y el Caribe Zonas vulnerables Al cambio climático Por el aumento Del nivel del mar Los huracanes Y otros Acontecimientos Climáticos Tarea 2 Conversación 1 Refugio Casa de los Acebos Buenos días Sí, hola Buenos días Llamo para informarme Sobre algunas cuestiones Relacionadas con su establecimiento He visitado su página web Y me ha parecido Muy bien ubicado Y con excelentes instalaciones La verdad es que El entorno es inigualable Verá Somos un grupo de amigos Que pensamos Pasar unos días En ese valle Y hacer algunas excursiones Y estamos buscando Un lugar Que se ajuste A nuestras necesidades Es que Somos un grupo Bastante numeroso Y El número no es problema En nuestras instalaciones Se puede alojar Un máximo de 40 personas Genial Pero es que Vamos con niños Bueno Estamos en un paraje Rodeado de naturaleza Y ofrecemos unos servicios Que nos diferencian De la mayoría De los establecimientos rurales Pues además De proporcionarles folletos Y mapas con rutas Contamos con un equipo De monitores Que programan actividades diarias Para los más jovencitos Paseos a caballo Tiro con arco Escalada Talleres Juegos Etcétera Etcétera Vaya Eso suena muy bien ¿Y cómo va el tema De las habitaciones? Tenemos habitaciones De 6, 8 y 10 personas Los niños Pueden dormir juntos En habitaciones De 6 u 8 plazas Los horarios de comida Son iguales para todos Y se come en la misma sala En mesas de 10 personas Muy bien Así todos estaremos contentos Haciendo lo que nos gusta Y estamos tranquilos Sabiendo que estarán atendidos ¿Puede informarme también Sobre los precios Y la disponibilidad? Bueno, depende de la temporada Y del número Si le parece Me da su dirección De correo electrónico Y le enviamos las tarifas Según fechas Perfecto Tome nota PL Menéndez 4 Arroba Yahoo Punto com De acuerdo Señor Menéndez Mañana tendrá toda la información Para que tomen su decisión Cuanto antes Recuerde que en caso De estar interesados Pueden reservar también Por internet Muchas gracias Buenos días A usted Buenos días Tarea 3 Buenas tardes Señor Rulfo En primer lugar Le queremos dar las gracias Por estar aquí ¿Nos podría comentar Un poco Su formación Como escritor? Bueno En realidad Es un poco difícil Buscar el origen De esa formación Ya que no fue formal Sino más bien Arbitraria Si se quiere Basada en lecturas No sistemáticas Sino de Cuanta cosa Me caía en las manos Por lo tanto No hubo una disciplina formal Una búsqueda Tal vez de algo Que gustara Que tuviera aspectos Humanos Coincidentes Díganos Entre estas lecturas Más o menos caóticas ¿Había algunas obras Que tuvieran Alguna importancia especial? Pues sí Entre ellas Las obras de Knut Hamsun Las cuales leí Absorbí realmente A una edad temprana Tenía unos 14 o 15 años Cuando lo descubrí Me impresionó mucho Llevándome a planos Antes desconocidos A un mundo brumoso Como es el mundo nórdico ¿No? Pero que al mismo tiempo Me sustrajo De esa situación Tan luminosa Donde vivimos nosotros Este país tan brillante Con esa luz tan intensa Quizá por cierta tendencia A buscar precisamente Algo nublado Algo matizado No tan duro Y tan cortante Como era el ambiente En el que uno vivía ¿Podría dar una idea De cómo llegó a encontrar La manera de escribir Pedro Páramo? Pues en primer lugar Fue una búsqueda De estilo Tenía yo los personajes Y el ambiente Estaba familiarizado Con esa región Del país Donde había pasado La infancia Y tenía muy ahondadas Esas situaciones Pero no encontraba Un modo de expresarlas Entonces Simplemente Lo intenté hacer Con el lenguaje Que yo había oído De mi gente De la gente De mi pueblo Había hecho otros intentos De tipo lingüístico Que habían fracasado Porque me resultaban Poco académicos O más bien falsos Eran incomprensibles En el contexto Del ambiente Donde yo me había desarrollado Entonces El sistema aplicado Finalmente Primero en los cuentos Después en la novela Fue utilizar El lenguaje del pueblo El lenguaje hablado Que yo había oído De mis mayores Y que sigue vivo Hasta hoy ¿Cómo ve usted El hecho De que algunos críticos Digan que Pedro Páramo Es una novela oscura? Bueno Para mí también En realidad es oscura Creo que no es Una novela De lectura fácil Sobre todo Intenté sugerir Ciertos aspectos No darlos Quise cerrar los capítulos De una manera total Se trata de una novela En la que el personaje central Es el pueblo Aunque algunos críticos Hayan querido ver A Pedro Páramo En ese papel En realidad Es el pueblo Un pueblo muerto Donde no viven Más que ánimas Donde todos los personajes Están muertos Y aún quien narra Está muerto Entonces No hay un límite Entre el espacio Y el tiempo Los muertos No tienen tiempo Ni espacio No se mueven En el tiempo Ni en el espacio Entonces Así como aparecen Se desvanecen Y dentro de ese Confuso mundo Se supone que Los únicos Que regresan A la tierra Es una creencia Muy popular Son las ánimas Las ánimas De aquellos muertos Que murieron en pecado Y como era un pueblo En el que casi todos Morían en pecado Pues regresaban En su mayor parte Habitaban nuevamente El pueblo Pero eran ánimas No eran seres vivos Esperamos que hayan disfrutado Del programa de hoy Y nos despedimos de ustedes Hasta nuestro próximo programa Tarea 4 Diálogo 1 Oye Chema ¿Me dejas el coche este sábado? Es que me arché Ya sabes La chica de Roberto Da una fiesta en el chalé Y no tengo forma de ir ¿Otra vez? ¿Pero tú ¿De qué vas? Diálogo 2 ¿Qué tal la peli, María? Un poco flojilla, la verdad Aunque la banda sonora Toda hay que decirlo Se sale Diálogo 3 ¡Ay, Mario! ¡Qué frío, ¿no? No pienso poner la calefacción Me estoy ahogando Tarea 1 Conferencia de la escritora Espido Freire Una de las maneras más frecuentes De discriminación Es la que impone La dictadura De la llamada literatura femenina Yo no sé si ustedes Son aficionados A seguir las críticas literarias Pero desde luego Cada vez que se menciona Que un autor O una autora Escribe literatura femenina Inmediatamente Se le está despreciando Se entiende que literatura femenina Es lo que leen las mujeres En sus casas Esas novelas Un poco sentimentales Rosas En las que existe Una historia de amor Pues bien Si atendemos A los datos actuales Del Ministerio de Educación Y Fomento Quienes están sosteniendo La cultura La literatura El comercio Relacionado con los libros Y con las revistas Son precisamente Esas marujas Que leen En sus ratos libres Las mujeres en general Somos hoy por hoy Las mayores lectoras de ficción Otra cosa Son los periódicos Y los ensayos Y las novelas de ficción Se mantienen Básicamente Porque existe Una población de mujeres Que dedican su ocio Su tiempo libre A leer A inquietarse Por otro tipo de historias A cultivar Una serie de sentimientos Que tradicionalmente Han sido siempre despreciados Por una sociedad Que se ha dedicado A esclavizar Tanto a hombres Como a mujeres Mediante una serie de valores De hecho Los hombres Han tenido que sufrir Como todos sabemos La dictadura De la no expresión De emociones No ya de sentimientos Ni siquiera de emociones Creo que en la mente De casi todos ustedes Estará Ese recuerdo De algún miembro varón De la familia Que no lloró En el encierro De su esposa De su madre O de sus hijos Aunque estaba desgarrado Por dentro Porque existía Todo un mundo De connotaciones sociales Despectivas Hacia el hombre Que era capaz De emocionarse Porque podía ser Un payaso Un afeminado Alguien sin traza Bien es cierto Que por suerte Eso poco a poco Va desapareciendo Mas se sigue observando Con bastante recelo Incluso a la mujer Que expresa demasiado Sus sentimientos Se dice de ella Que es una histérica Una mujer sin control Eso de Que crezca de una vez Y muchos siguen preguntándose ¿Por qué ha de mostrarse Tan feliz? Aunque claro está Enseguida hay una justificación Bueno Será que tiene algún cambio hormonal Ya sabes Ahí es cuando entra en juego La terrible frase De estará con la regla Es decir Que cualquier tipo De expresión de emociones De sentimientos Tristeza Alegría Angustia Ha sido siempre despreciada Tanto en hombres Como en mujeres Algo sin lo cual La propia literatura No puede concebirse Así que En el fondo No es extrañar Que en muchas ocasiones Los hombres Incluso instintivamente Sin pretenderlo Rechacen esas historias De ficción A favor de novelas Más documentadas Novelas históricas Ensayos Etcétera Quizá Porque han recibido Una educación Que les ha ido orientando Hacia esa faceta Lo que no quita Para que exista Por supuesto Un gran número De estupendos lectores masculinos Que han sabido eliminar De su mente Ese tipo de presiones Que han disfrutado Desde un inicio Con la lectura Y a los que les importa Un bledo Si los escritores Y sus personajes Son mujeres O hombres Si personas mayores O si personas jóvenes Estupendos lectores De sukl paperwork Enseñamiento Enseñamiento O genres De su klub De su clumin Enseñamiento Enseñamiento Gracias.